Hoy en La Divina Comida, un capítulo muy particular Humor y complicidad entre sus invitados En el que descubriremos desconocidas facetas de nuestros invitados Yo quería ser periodista político ¿Verdad? Sí, me iba muy bien en periodismo político Porque tenía una pluma muy irónica La vez que llegaba mi cheque me sentía desvalorizada Yo ganaba una décima parte de lo que ganaba mi compañero de escena Y nos sorprenderemos con íntimas confesiones ¿Qué te hicieron en tu casa cuando sabían que querías estudiar teatro? Mi papá casi se murió, me echó de la casa Bueno, con 18 y me hice un tatuaje pequeño Cuando la gente te dice que es un vicio, es un vicio No vi a mi papá muchísimo tiempo O sea, finalmente lo conocí a los 29 ¿Quién ganará este capítulo de La Divina Comida? Aquí tengo el mío ¡Ay, qué largo! Mira, quiero de todo un poco en un paso ¡El fondo sin polera! ¡Chichi! ¡Chichi! ¡Le, le, le! ¡Chichi, chichi! ¡Le, le, le! ¡Vivo Chile! Arranca una nueva competencia en La Divina Comida Y nos encontramos en la comuna de Lobarnetea Donde conoceremos la casa de Safca Pollack ¡Llegaron! ¡Pasen por favor! Safca Pollack Modelo y periodista Ganadora del Miss Chile Y virreina del concurso Reina Hispanoamericana En el año 1993 Fue parte de los programas más famosos de los 90 Hoy está dedicada a la maternidad Y se prepara para ser dula Acompañando a las mujeres en el proceso de la maternidad Esta es la entrada a mi casa Este cuadro lo hice cuando nació la más chica La Laurita Por eso hay muchas fotos de ella recién nacida Y también están los demás Que la zapquita, que es la mayor Que ahí está chiquitita, Matías Y Maximiliano Van a ver diferentes cuadros en la casa Que han sido todos pintados por mí Ese es mi autorretrato En algún minuto de la vida ¡Uy, igualita! Y este es el living de mi casa Otros de mis cuadros Por ejemplo, este cuadro es muy diferente Al que vieron en la entrada Que este lo pinté El nacimiento de la Laurita Y tengo una fascinación especial Bueno, por el yoga Entonces siempre que encuentro figuritas de yoga Que se yo las compro Y por las hadas Y aquí es donde voy a recibir a mis invitados Hoy día en la noche ¿Y qué vais a preparar? Yo como sin azúcar, sin gluten Y sin nada refinado Sin azúcar refinada Y sin lácteo Entonces como de repente Invitar a gente a comer de esta manera Un plato que sea realmente rico Ha sido un desafío Y yo creo que los voy a sorprender Pero ahora lo que vinimos A cocinar Porque después van a llegar los invitados Y no están las cosas listas Y a entrada tenemos ensalada namasté Sabka va a preparar como plato de entrada Ensalada namasté Eh, oye ¿Qué haces tú aquí? Ay, qué menino El perrito, digo yo ¿Esto qué es, Rocky? ¿No me digas que traes algo de la divina comida? A ver qué tenemos Pascual Fernández Este guachón Era policía en España Dejó los operativos policiales Para ser parte de un reality show en España Y luego fue contactado por Mega Para participar en Volverías con tu ex Y Doble Tentación Actualmente tiene una relación Con la ganadora de Masterchef Daniela Castro Entrada Ensalada namasté Yo creo que va a ser algo De semillas, seguro Es una ensalada verde Y hice un aderezo de naranja Que lleva naranja Limón Aceito oliva Qué exquisito Vamos a empezar a preparar La ensalada Pero antes Quiero un ayudante Sabkita Le voy a pedir a mi hija Sabka Que me ayude Venga Ella en la Sabka ya está grande Y yo Hola Tengo una de 21 Y la más chica de 3 Así de loca soy yo Y dos adolescentes al medio Que son los hombres Ya O sea no tenía italia en la pieza parece Sabkita Ayúdame con la granada Una ensalada con granada O sea que ustedes no lo crean Yo piqué zapallo El zapallo con el que uno hace la cazuela Y lo puse al horno Con tomillo Y con romero Va a contrastar muy bien Con un aderezo que tengo acá Que es súper fácil de hacer Pero son dos cucharadas de mostaza Es una naranja Dos cucharadas de aceite de oliva Sal Y pimienta también Si quiere ¿Cómo va Isaac? ¿Quién está en una tablita? Estamos a punto Pero te voy a dejar esto acá Estamos a punto ¿En serio? A ver si no funciona el tutorial Entonces Primero un mix De lechugas De ver Me encanta la mezcla De lechuga morada Con la otra Un poquito De rúcula ¿Lechuga española se llama? ¿Y qué dije yo? Esa lechuga Ahí la Zafquita salvando Voy a poner la zapallo Y tú la vas poniendo La grana La grana así como Ay se veía bonito De colores Me encanta Y va a ir cada una Con su aderezo Entonces ahí sí que se ve bonito ¿Ves? Entonces ahora vamos Con el plato de fondo Plato principal Moussaka en armonía Zafka ahora nos va a mostrar Cómo hacer su plato principal Moussaka en armonía Rocky ¿Cómo estáis? Ah me trajiste el menú Ya ahí está Después seguimos hablando Qué buena foto de la Zafka Esto fue Hace muy pocos Muy pocos años Porque es muy joven A ver ¿Qué querés decir? Álvaro Reyes Nachito Pop Periodista Oriundo de Tomé Que partió como subeditor En intrusos Y luego empezó a salir En pantalla como notero El 2015 Lo coronaron como Rey Huachaca Y actualmente Es parte del equipo Del matinal de Canal 13 Bienvenidos Plato principal Moussaka en armonía En armonía Moussaka en armonía ¿Por qué estos nombres raros? ¿Por qué? Y lo escriben más raro Para que uno quede En evidencia Que es un ignorante Que no sabe nombrar Estas cuestiones Es un plato griego Que es muy parecido A la lasaña Pero con verdura Me imagino que es un plato redondo El plato es redondo Pero no sé qué es Moussaka Ya, ahora sí vamos Con el plato principal Pero antes Te lo ganaste Sarki Mira lo que tengo para ti ¿Viste? Con hielito y todo Ya Sarki Gracias Te lo hago Lo que quería Que me ha ayudado Tanto Todos estos días Ya la Sarki Va a cortar la cebolla En cuatro nomás Sarki Porque después la metemos adentro Y el tomate también En cuatro Es rico este plato Ahora vamos a hacer El relleno Este plato Tiene tres capas Una segunda capa Va con la salsa Que voy a hacer ahora Que es una mezcla De salsa de tomate Hecha en casa Que lleva además Tomate extra Lleva cebolla Lleva un poquito perejil Todo esto se mezcla En mi robot Y después se va montando Por capa No, espérate de nuevo El robot de cocina Cortémosla Y el aceite Para sofreír Y en este Y ahí vamos Ya Ahí mientras se arma esto Nosotros vamos a preparar Los zapallitos italianos Mamá ya está listo El zapallito Está listo el zapallo Ya Y aquí también Ya nos avisó Entonces tenemos El plato de greda Y lo vamos A montar Los zapallitos Acá están Vamos a poner entonces Una primera capa De zapallito italiano Una capa De la moussaka Le vamos a poner Queso de cabra Que lo tengo aquí Cortadito Papas fritas arriba Que cubran Todo el pote de greda O la fuente Acá voy a poner Tres huevos adentro Y tengo aquí Leche de coco Aquí voy a hacer Este batido Oye que se ve rico eso Y ahora todo esto Al horno Y de postre Dulce zapca de manzanas De postre Zapca nos va a preparar Dulce zapca de manzanas Mira un perrito Viene para acá Hola Hola ¿Cómo estás? ¿La ves? Ah Yo sé lo que es esto Ah De zapca Nuestra reina Jimena Rivas Actriz de teatro Cine y televisión Ha trabajado en recordadas Teleseries de TVN Como Tic Tac Aquelarre Y el Circo de las Montini Hace poco Encarnó a Guillermina En la exitosa Teleserie nocturna de Mega Perdona nuestros pecados También fue parte Del elenco de La Negra Esther Y hoy Está de vuelta en TVN Para participar De su próxima Teleserie Despertina Postre Dulce zapca de manzanas Es un crumb de manzanas Que son manzanas cortadas También muy finitas Las manzanas siempre Quedan bien Y encima de eso Un helado Natural De arándanos Con frambuesa Vamos a ver Qué pasa Me tinca este menú Vamos a preparar El postre Para eso Vamos a usar avena Media taza De harina de avena Todo es tan sano Aquí La pongo Ya De nuevo en el robot Oye Sabes que vamos a tener Que conversar Esta cuestión Esto es una maravilla Mira Son cuatro cucharadas De aceite de coco Y cuatro cucharadas De sirup Que yo tengo En este caso Jara de maplio orgánico Que a mí me encanta Bueno Mientras se hace La parte de arriba Las manzanas Es lo mismo Que hablábamos antes Bien delgadas Bien delgadas Se cortan Se ponen en el jugo De un limón Se espolvorean Con un poco de canela Y yo les pongo También almendras Laminadas Y esto va a ir Al fondo Esto Lo vamos a sacar Y lo vamos poniendo Sobre las manzanas Uno 10 a 15 minutos En el horno A 180 grados Y después Se deja enfriar Y se sirve tibio Ojalá Y ahora vamos a hacer Un helado casero Que va arriba de esto Entonces se muere En la mezcla de colores Estas son frambuesas Y arándanos naturales Comprados en la verdulería Yo les voy poniendo Un poco de cada cosa Así quedó Este maravilloso Helado ultra natural De arándanos Y frambuesas Bueno El postre está listo Y terminado el postre A poner la mesa Vamos Ya Y dónde van a comer Ah en el patio Oye No era mucho frío En la noche Y esto es un regalo Súper entretenido Que les tengo a mis invitados Aquí se va a sentar Pascual Estos son piedras Que van a magnetizar el agua Y yo se lo hice relacionado Con el amor A Jimena Es sabiduría Conectarse con la intuición Y a Nachito Abundancia Me tengo que ir a mononar ahora Porque con este pelo No puedo salir Todo listo para comenzar Esta noche llena de misticismo Y comida sin gluten Sin azúcar Y sin lactosa Pero esperemos que con sabor Estoy lista Preparada Pero me falta un detalle Y el aperitivo ¿Qué cosa? Ah Ahora sí que sí 3, 2, 1 Listo Pico Sabuel Ahora sí Estoy lista para recibir A los invitados Oye ¿Está en la casa de la Safca? Que le ha ido bien Nunca debería haber terminado conmigo Ya Erpo El censo Ya sé quién es ¡Safquita! Tía Safca ¿Cómo estás? Tía Safca Pero vos me decís todavía Tía Safca Pero es que yo te sigo Del club de amigos de la Reina Yo sé que me sigues desde ahí Permiso, adelante Pero qué gusto Recibiste en mi casa Oye, vine con mi cábala Siempre anda con lentes Me lo voy a sacar en este momento ¿Y por qué? Es una especie de protección ¿Le gustó mi casa? Me encantó tu casa Siéntese, por favor Voy a conocer tu pieza Oye, no Muy linda ¿Sigues igual, ah? ¿Sigues igual tú? Vamos a ver Quién me llegó a ver ¡Hola! Que me tenía enrevenida ¡Mira, qué gusto! Bienvenida ¿Cómo estás? Qué honor Qué honor Gracias 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 Mira quién tengo aquí, ah ¡Oh! ¡No puedo! Pero si no te puedo dejar solo Ni un rato Nachito, por Dios ¡Mucho gusto! ¿Cómo estáis? ¿Cómo te va? Mucho gusto Qué gusto de conocerte ¿Te conocías? Igualmente No, no teníamos el gusto Tampoco nos conocíamos Vamos a recibir aquí ¡Ay, qué onda! Hola, hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto ¿Para cuál? Encantado Bienvenido, pase Tenemos una paella ¿Nada? ¿Sí? No Ya, estamos todos, ¿verdad? Encantado ¿Cómo estás, Gino? ¿Cómo estás, Bobo? ¿Cómo estás? ¿Se conocen también? Sí Yo no conozco a nadie Sí, hemos salido de vez en cuando Con su permiso Adelante, adelante Pascual, to fresco, pisco sour, jugo, prensado en frío, súper rico de manzana natural O agua con pepino Un pisco sour Un pisco sour A la pena Recién Muchas gracias ¿Qué quiere decir prensado en frío? Es una máquina especial que saca la fibra por un lado, el jugo, como con todas sus vitaminas por el otro La zapca vende prensado en frío No, prensado en frío ¿No eres con la fibra? ¿No eres con la tortilla? ¿Está bien? ¿Está tomado una? ¿Cómo me pongo? Yo traje un regalo Ah, nosotros también Ay, tengo miedo Me gustaría, con mucho cariño, cuidado ¿Qué otro vamos a ver? ¿Unas cartas de tarot? Sí, tú sabes que yo soy muy cercano a Pedro Angel Y este es un tarot huachaca Supe que conociste a alguien muy especial con el tarot O sea, me chantearon con las cartas ¿Ah, te chantearon? Como que todos desesperados como buscan la uno, una por ahí Claro Me llega a buscar en un auto de esos, así como medio deportivo Y al tiro dije, ay, no Llegamos a la casa de mi amiga, me conversó harto en el auto El tipo, sí, se desenvolvía Y empieza a leer el tarot a toda la gente que había ahí Y tanto, bueno, yo también como que miré, me reí un poco Y después se sentó al lado mío a comer y hizo esto Me dice, saca tres cuartas Y se me pone bien cerca Y me dice, dame un beso ahora y nos vamos a reír toda la vida Y yo, iba para allá, pero yo dije, no, tengo que ser señorita Estaban circulando ahí todas mis amigas, estaban todas mirando Y que es como, la suelta, como tan suelta, me salió la Villa María Y dije, no, me voy a salir de ahí Saliendo de ahí, yo seguía pegada con la tontera Paramos una madecina y ahí me lo desuqué bien Ah, pero esa misma noche ¡Oh, Dios mío! Ah, bueno Bueno, y ahí seguimos juntos Tenemos una hija Ahí llevamos una relación más o menos larga ya Qué bueno, qué bonito También me he informado de lo que te gustaba Y como has dicho también, que pinta Espero que te guste Ay, en serio, es que me muero, te pasaste Y así nunca te va a faltar colores en la vida No, ay, que eres lindo También se las sabe, ¿ah? Sí Ahora bésalo y se van a reír toda la vida Y soy médico Ahí hay otros que no se van a reír toda la vida Pero no te voy a decir la especialidad Muchas gracias, Pascual Yo encanta la pintura Esto te va a gustar mucho Porque yo sé que tú eres del mundo de lo intangible Y yo conocí también a este mundo en el sur de Chile ¿En serio? Ay, me encanta el sur El bosque En el bosque Se me aparecieron unas Creo, es que no te creo Me trajiste tú nada Además que fuiste reina Le creo que por ahí también Ay, no, te pasa ¿Qué se pasa? Hagamos un brinde Ya, el primer brinde de la noche Se estaba probando Es hummus, ¿no? Sí, es hummus Tueco Sí Saludos Saludos, chiquillos Saludos, queridos Saludos mirando a los ojitos Si no, después con Pascual no lo pasa bien No hay que ir a rezar ¿Él con Pascual? No, pero de verdad dicen que hay que hacer eso Sí, si nos dice que se tiene 10 años de mal seso Sí ¿De mal seso? De seso De sexo sexual De sexo sexual Espere, sexo No me den la noche con mi acento, ¿eh? No, no No, para nada ¿Sabes que jamás te daría eso? No, Pascual a mí me adelgazo con botas Mira A ver cómo es Soy un vaso de leche Mira, pero te vas a igual Es igual, es igual Que no es igual Pero acá hay un acento Sí Es muy particular Claro, nosotros cambiamos la S por una C, una Z Ah Es nuestro acento Pero yo es que estoy muy pegado a Málaga Mi pueblecito Bonito ese acento, me encanta Es particular Sí, es particular Oye, les tengo una sorpresa Qué nervio Les va a encantar Vengan, pasen por acá Bueno, aquí vamos a... Qué bonita la vida Vamos a comer Y voy a buscar la entrada Nachito, usted va allá Y aquí tú, Pascual Ven ¿Y tú te sientas al lado mío? Sí, voy a ir al lado tuyo Pero se va a portar lleno Sí, sí Ya, usted va al lado Ya, voy a buscar la entrada y vuelvo Ya ¿Me ayudas a llevar la entrada? Mira, si me ayudas a llevar dos Y yo llevo en la bandeja Las otras dos con los aliños Ya Ah, pero mira, también hay piedras Ay, ay Pero aquí es de otro color Sí, es morado Este es negro El morado es la... El cambio El... Esperanza Esperanza Sí, el negro La decisión Me voy con la ensalada Suerte Gracias Va llegando a la mesa El plato de entrada de Sapka Ensalada Namasté Gracias La caquita, mi hija No sé si la habías visto por ahí Gracias ¿Sabe lo que es eso? No Esto es parte de la magia que les tengo para esta noche Lo pone en su copita de agua ¿Verdad? Se va a energizar A usted, Nachito, le puse abundancia El negro de abundancia El negro de abundancia A Pascual Por eso el negro de WhatsApp Claro, abundante Es abundante A Pascual le puse amor ¿Ese es amor? Se energiza con amor Yo dije, ¿todo mal entonces? No está ni una Es que estaba inventando ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero te salió tan cringe ¿Verdad? Porque soy actriz Sí, sí Buena cringe Oye, voy a dejar la bandita Voy a buscar algo para brillar Bueno, los invito entonces a probar esta ensalada Namasté Ya, pues, a ver si les gusta Y ya el zapallo encuentro que quede demasiado buena Podría haber sido mejor No me mató A mí me gustó Lo que no me gustó un poco es la granada Por el tema del hueso Es como un poco incómodo A mí la ensalada Namasté Mira, lo que pasa es que yo venía con tanta hambre Que la encontré como Que le faltaba algo más contundente Sí Un puto de pollo Algo hubiera sido bueno Claro ¿Tu apellido es croata? El segundo Tomácevic ¿Y el primero? Pola, que es alemán Mi papá era piloto y mi mamá era safata Y se casaron muy luego Tuvieron a mi hermano y fue a mí Y se separaron muy luego también Cuando mis papás se separaron Vivíamos en Alemania Y mi mamá se vino con nosotros a Chile Y no vi a mi papá en muchísimo tiempo O sea, finalmente lo conocí a los 29 ¿A los 29? Sí Lo quise conocer porque yo encontré Que ya cumplí 30 años Y tenía un ciclo que cerrar Igual es súper fuerte Y fantasié mucho tiempo De niña, digamos Con quién era este papá Pero bueno, nos conocimos finalmente Lo busqué nuevamente a los 29 años Ahí como que entendí que Él tiene una hija que es 4 años menor que yo Entonces necesitaba un poco como Que ella estuviera preparada también Para recibir a esta hermana Yo por otro lado Lo único que quería en la vida Era tener una hermana ¿Y qué te dijo él cuando se encontró? Ficó así ¿Cómo fue el encuentro? Conversábamos Fue medio incómodo Hubo cosas que yo creo que Un poco de protegernos de los dos Como, no sé Así que igual me quedaron dando vueltas De repente Los hijos son los que uno cría Y a mí me da lo mismo Porque sabés que yo Había soñado toda la vida Con tener un papá Que era tan incondicional Que como que podía ver más allá Sus defensas de todo Y yo sabía Que había un amor inconcluso ahí Él se murió Se murió hace un año y medio Y qué buena que pudieron cerrar Como encontrarse Y sanar igual una parte de la historia Pero igual me faltó otra Y yo siento que la vida me dio la oportunidad Y yo no la... Ah, no Sentiste que te faltó Sí Encuentro que Sabka Fue muy clara Al contarlo Al caminar hacia su historia Y reparar Y lo hizo Oye, yo les voy a traer El plato principal Ya Sabka Esta es tu segunda oportunidad ¿Y qué tal? ¿Qué? Está tibia Ya Uy, no ¿Qué vais a hacer? Ya se me esperaba un poco nomás Se caliente un poquito Ya ¿Tú no comías carne, no? No No, sí, yo como carne Lo que no como es harina blanca No me digas que no come harina blanca ¿Vas a hacer pasta? ¿Cómo se? Si todos tienen harina blanca No ¿En integrar sí? ¿En integrar sí? No ¿En integrar sí? No, el sabka tampoco ¿Tampoco? ¿En integral? No, porque es de trigo ¿Y entonces qué harina se le... ¿Qué le puedo poner? Harina de coco Harina de avena O avena con coco Dani O avena con coco Necesito... En vez de la harina Harina de avena con coco ¿Harina de avena con coco o linaza? Harina de linaza, harina de coco o harina de avena ¿Ha escuchado, no? Es que no comemos trigo con sabka Estamos complicadas Oye Es súper buen dato para bajar de peso Dejar la harina blanca Ya Es que, ¿sabes? Es que está rico Pero, ¿qué pasa con esto? Por ejemplo, en lo que trabajo yo De repente, te estáis grabando Rápido Y te dicen Ya, vamos para media hora Un completo Qué bueno Yo estuve seis meses Hablando de noche De policía de camuflado Y era eso, claro Te metías a fina ¿Qué es policía? ¿Y por qué lo bajaste para ganarte a un reality? Porque, no Porque empezó como un juego Que un compañero mío Tenía un amigo de una productora Y llegó ayer el Shabbat Mira, Pascual Que me han dicho Que están buscando para un programa Y digo Che, que yo que no Que yo A mí me da mucha vergüenza En la tele Que allí nada más que más harón En la tele Si en la tele Nada más que están llenos de chalados No, y es verdad No Y luego no me equivocaba No me equivocaba mucho Pero claro Era como Que no, que no Y mi jefe ¿Pas cuándo? Y digo ¿De verdad? Cheque yo Hay Shaloh ¿Quién sabe? Y yo Bueno, venga Vamos a Shaloh Mandé las fotos Me llamaron un parcast Me cogieron un parcast Lo grabé Era un programa de un mes De De como Aquí era Cuarenta Para bueno Cuarento, veinte Eso Ya Y ese programa lo gané ¿Se ve bonito? A ver ¿Se ve raro? No Se ve bonito Se ve bien Se ve bonito Ya, dale Un poquito insegura Sapka lleva a la mesa El plato principal Musaca en armonía Qué linda, gracias Que ayudas a mami Qué buena pinta tiene esto Porque como está caliente ¿Quién? Usted pues Bueno, esta es la musaca Pero la musaca no lleva perejena Sí, pero la hice con zapallito italiano Yo nunca la había probado con zapallo De hecho yo decía Digo, uh, musaca Lo mismo no me gusta Porque mi madre la hace mucho Pero está muy buena con zapallo ¿Ah, entonces le gustó? ¿Tú no encontraste que la parte de arriba Como estaba demasiado dura? Como que se había quemado un poquito No lo quería decir Porque yo pienso que Pensé que la parte del plato es así No, no creo Finalmente a mí me gustó Porque claro que se quemó El sabor estaba muy bueno Sí, era jugosito Era muy rico El sabor estaba muy bueno Estaba muy seco Y la musaca lo rico Es que es cremosa Es blandito todo Entonces Perdió el punto ¿Tú te vienes cercano a tu mamá parece? Mi historia es un poco rara ¿Por qué? Me alejé un poco de mis padres Hace mucho tiempo Por diversos problemas Y luego sí que me arrepentí No me dio tiempo Porque mi padre falleció de cáncer No Súper rápido Ya cuando lo solucionamos Estaba en el hospital Y en un mes Se fue Entonces fue como Quizás de ese lugar Viene también tu deseo Tan grande de ser papá También, ¿no? Sí Un vínculo Lo que yo no pude tenerlo con él Quiero tenerlo conmigo Néstor, ¿y tú? ¿Tus papás? Muy buena relación Mi mamá falleció hace unos años Ella era profesora normalista Imagínate, de la antigua Pero yo era el más desordenado De todos ¿Pero era regalón de tu mamá? Que yo era el concho Me decían el concho Yo también Concho Claro Porque era No, yo era Era acuático Era acuático Daniel el travieso no era nada Pero tú estudiaste en Padre Hurtado Yo estudié Tu enseñanza básica y media Sí Yo estudié En un colegio de monjas Así me ha salido En un colegio de monjas Pero unas monjas Pero estrictas O sea, tu personalidad Es una respuesta Al mundo adverso que viviste En tu infancia Todo en mi vida Ha sido adverso Eres un producto de la Eres un producto de la sociedad Yo soy De la sociedad chilena Entonces Es fuerte, es fuerte Tú también has estado en la televisión ¿No? ¿Saca? Sí La verdad es que si tengo que sumar Yo me acuerdo de videos locos ¿Eso qué era? Era un programa de videos divertidos ¿Y televisión cuando dejaste de hacerla? ¿Saca? Mi último programa que hice fue hace como tres años ¿Cuál era? Zap Secreto a voces Tuve a los dos hombres A los del medio Y de un día para otro Me separé Tuve que volver a trabajar A lo que fuera rápidamente Porque había que hacerlo Tuve que entrar en un mundo Que no conocía nada Pero sí me pasó Que descubrí Que le busqué Le vi el lado Y que me gustaba la farándula Y es que al final La farándula es como la vida De todos nosotros Pero con un nombre de alguien Que a veces Quiere mostrar Hay una técnica Que la usé también Porque a mí nunca me gustó La farándula Pero también para parar la olla Llegué al mundo de la farándula Y era finalmente Agarrar los temas Para el tandeo Sí O sea Tú vas y le preguntás A la Adriana Barriento algo Pero si se lo preguntás En broma Es divertido Sí Y si la agarrás Para el chuleteo Es divertido Porque ella también Se presta para el deseo Y armás una nota entretenida Voy a buscar el postre ¡Postre! Buena El postre ¿Le gustó? Sí ¿Estamos acá así? ¿Comiste poquito Nacho? ¿Estás a dieta? Sí, estás a dieta Vamos a seguir conversando Pero no les voy a traer el postre todavía Porque los voy a invitar a un juego ¿Ya? ¿Adentro? De enjugar, sí, con ropa puesta ¿Adentro? Sí, adentro Algo bueno Sí, porque se puso un poco Hace frío Ya, vamos para adentro Que está helado, Juan Vamos a poner a prueba Vamos a hacer una competencia Pero mujeres contra hombres Aquí hay unas tarjetas Ustedes las pueden ver En la mitad de la mesa ¿Ya? Que atrás dicen nombres de programa Entonces uno de la pareja adivina El otro de la pareja dibuja Ya Son dos minutos El que hace mayor cantidad Se va a ganar Ese premio maravilloso del volcán ¿Aspán? ¿Están listos? Sí Ya, entonces Tres, dos, uno Corre el tiempo ¿Soy tan competitivo yo? Sí ¿Qué? Miércoles Jueves Martes gordo Gordo Martes gordo Masterchef ¿Lo están dando ahora? ¿Lo están dando ahora? ¿En qué canal? ¿En qué canal? Pero Nacho, ¿cómo no cachai? ¡Ay, televisión! El, eh, maldita moda Ah ¿El cocinero chileno? Un minuto cincuenta y dos Un minuto cincuenta y cinco ¿Cuánto? La mañana de televisión La mañana de televisión La mañana de Te toca ahí Bienvenido Mala Mala Toca a ti Adivina ¡Otida! ¡Al fin! Ya Vamos a la otra Un cuadrado Eh, video loco ¡Bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Otra, otra, otra! Trece Doce Once ¡No! ¡Tres! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Siete! ¡Vamos! 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 ¡Dos, uno, uno! ¡Claro! ¡Claro! ¡Altra! 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 ¡Jajajaja! ¡Corre el tiempo! Más... Música ¡Ah, la más fácil que la creer! ¡Otra, otra, otra! Un martes, miércoles, jueves, viernes, sábado El sábado Fiebre de sábado Sábado gigante ¡Ah! ¡Qué seca la Jime! Ya, eh, una actriz Una teleserie, el arcado Ah, se suicidó la Guillermina Perdón, nuestros pecados ¡No! ¡Se pasaron tan conectadas! ¡Aquí dice! ¡Y otra vez! ¿Qué es reales? ¡Hombres! ¡Muy hombres! ¡Muy hombres! ¡Bachos! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Ya ganamos! ¡Ya ganamos! ¡Ay, yo no sé qué! ¡Soy competitiva! ¡Me gusta ganar! ¡Qué importante competir! Ahí está el premio Que amablemente nos mandó el volcán ¿Qué es? ¡Esta es toalla nova! ¡Esta me gusta! Vamos a la mesa Voy a llevar el postre A ver si ahora te comí algo Sí, porque estaba rey en vez Sí, me ha portado bien aquí No, gracias No, gracias Espérame en la mesa Terminó el juego Ahora queda el postre Ya, Zafka Última oportunidad Vamos con todo Ya, vamos entonces con los postres Finalmente Solo queda probar el postre de Zafka Dulce Zafka de manzanas ¡Qué postre! ¿Helado? Pobre Quimeo Ya está congelada Bueno, este helado Dulce Zafka con manzana Hay que esperar pues La Dulce Zafka con manzana Qué bueno Linda, está muy bueno Está caliente Esto Y el helado está helado Entonces como que me duelen los dientes Y el cerebro Y el cerebro A mí el dulce Zafka de manzana Para mí ha sido lo mejor de la comida El helado me gustó Pero tenía mucho frío Entonces no comí casi nada El helado es de frutilla Con la mezcla con manzana Me daban cositas aquí Entonces no me gusta a mí el helado de frutilla Tú estudiaste algo Que yo quiero saber qué es Ah, Dula 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 de parto es la mujer que acompaña a la mujer que está por parir ¿Y qué significa Dula? La acompaña emocionalmente ¿Tú así tuviste a tu última? Así fue la Laurita Sí ¿Cachai? La he disfrutado ¿Y tus dos primeros hijos son del primer marido? La primera es del primer marido Ah, solo la Zafka Solo la Zafka ¿Después tu hijo? Después mis dos niños Los hombres Y después la Laurita O sea, hay tres padres en tu familia Es un tema, ¿no? No, no tanto ¿No? No, no No, igual de repente ponte tú Cuando viajas ahí Van los niños con un apellido Con otro apellido Con otro apellido Igual ve a plancha Sí, se me va a pastillar Les digo, ya ninguno Con permiso de un papá Otro papá Los invito a hacer un brindis de despedida Y será hasta mañana Mañana se viene Heavy Con todo el género ¿No te quieres quedar, Nachito? Ya que mañana de nuevo seguimos ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya? Nada más fácil Es que la tabla Lulú Claro Muchas gracias Gracias Espero que les haya gustado Tu familia también Sí, qué pasó Así es genial todo Todo maravilloso Como tú Ya Hizo un poco de frío Pero igual ha sido una gran noche Ojo, eso sí Falta aún que los invitados Califiquen a su anfitrión Me encantó conocerlos a todos Así que la nota en verdad Que yo voy a poner ahora Es más por ese Por eso Por lo bien que lo pasé Humanamente Más que por la comida Porque no me gustó mucho la comida Esta es mi nota La comida estuvo buena Sin embargo Creo que faltó Para la perfección Ya que ella es perfecta Música de tensión Le voy a poner Esta nota En el plato de fondo La falta un poquito Pero Ha estado todo muy bueno La verdad Y tiene muy buen rollo Y muy buenas vibras Así que mi nota Para Zafka es Un 5 La noche de Zafka Pollack Suma un total de 16 puntos Segundo día de competencia Y nos trasladamos A la comuna de Santiago Para conocer Donde vive Nachito Pop Hola, ¿qué tal? Hola, po Hany, ¿cómo estás? Bien, po Te estaba esperando Los estaba esperando A todos ustedes ¿De qué programa son? Ya Ah, no, no Si sé, pasen, pasen Eso, permiso Oye, qué lujo conocer tu casa, gallo Bueno Esta es mi casa La verdad Es que yo soy Bastante cuidadoso Con mostrar la intimidad Pero Como esta vez había Comida de por medio Se di fácilmente Les quiero presentar No, ¿tu hijo? No es mi hijo Soy yo Cuando tenía 5 años Fíjense en este detalle De cabeza de micrófono La guatita, mira Ya ahí yo Ya iba pa' gordito Acá tenemos Otra foto importante Con Tonka Nos tocó animar En el Festival de las Condes Martín me parece Que hacía los móviles En ese momento Ella estaba recién partiendo Y yo le di Una oportunidad Acá ya estamos En otra etapa De nuestra relación Con Tonka Estamos en una cama Y lo que más rescato En ese día Es que Tonka Se rajó con el desayuno Esta es una parte importante Aquí también en mi casa Acá Tenemos el copihue de oro Que es un premio De nuestro Oscar chileno La corona de Rey Huachaca Yo salí de Rey Huachaca Junto a la naná Me la voy a sacar Les tengo que mostrar más cosas Un recuerdo de mi primera comunión Con cara de Motorradones de Marte Y esta es mi época Loco ¿Cachai? Verde oliva No, ¿eres tú? Un pelo muy largo Que me llegaba hasta acá Mira, muestra Me llegaba hasta aquí Algo habíamos consumido Hace día Que se me pusieron los ojos así ¿Qué era? Pero no me acuerdo Que era Después de conocer Mi casa Voy a ir a la cocina Estoy nervioso Van a llegar los invitados Así que me voy a preparar La comida He creado De entrada La Trilogie Complete Muy elegante El plato de entrada De Nacho Pop Trilogie Complete Ay, ¿pa' cuál? Tengo que conseguirlo Ya, pero Ahí está ¿Por qué me hacen esto? Yo puedo mejorarlo Ya, pues en serio Córtenla Ay, señor Tengo que estar mejor que él Ahora yo estoy en mi mejor momento Aquí Creo que me ha faltado Un poco más de Más de guatita A ver Entrada Trilogie Complete Son Trilogía completa Completo Con chucrú Con salsa verde Y con queso blanco De cabra Tengo que seguir entrenando Tengo que estar como él Vamos Vamos a comenzar Con la entrada Para esa tenemos Nuestra cebolla picada Nuestro chucrú Nuestras vienesas Tenemos nuestro pancito Tenemos acá El cilantro Procedemos entonces A hacer La mezcla De nuestra salsa Verde Echamos la cebolla Echamos Lo verde Limoncito Y la revolvemos Entonces Ahora tenemos El queso de cabra Que lo vamos a cortar En tiritas Vamos a sacar La vienesa Vamos para acá Eso es Tomamos el pancito Y procedemos A instalar La vienesa ¿Qué le vamos a poner primero? Vamos con este Con salsa verde Se va el plato Vamos con el segundo Y este Va con Chucrú Señoras y señores Aquí tenemos La trilogía Completé Así que está lista La entrada Para mis invitados Finoli El plato principal Es Poulet Populaire De plato principal Nacho Pop nos trae Otra extravagancia más Poulet Populaire Oh santo pop Que has inspirado Tantos cuerpos masculinos Esta noche Cenaré contigo Plato principal Poulet Populaire Me da la impresión De que Nachito es como bueno Para el costillar Con puré picante Locro Por otros granados Pollo arvejado Con papa mayo Que es mi especialidad Ahora Viene el plato principal Poulet Populaire Pollo popular Acá ya tenemos El pollito Con cebollita Con zanahoria Con ajo Está bien sazonado Para que tenga Un buen sabor Ahora entonces Lo que nosotros vamos a hacer Es echar el pollito En la olla Para eso Nosotros vamos a echarle Un poco de aceite De oliva Esto se hace con la mano Nomás A los guayachacas Va a sonar ¡No hay que asustarse! Le vamos a echar Un poquito De sal Vamos a A revolverlo A dar un poquito De vuelta A sellar Las fresas Y vamos a proceder A ponerle Nuestra verdura Todo para adentro Eso es Y le vamos a echar Orégano Tapamos Dejamos acá Media hora Y yo me voy a preparar El acompañamiento Que son Mi especialidad Las papas mayo Tenemos Tenemos las papas Listas No les voy a enseñar Yo a cocer La papa Vamos a hacer Un proceso Muy Muy difícil Atención Niños Ustedes No lo hagan En la casa Le vamos a echar Mayonesa Las que se caen No importan Quedan en el camino Es una regla De la vida Pero también Creemos en la regla De los 12 segundos No Pues Nacho Son 3 segundos Nomás Ahora nosotros Vamos a dejar Estas papas aquí Que se Familiaricen Con la Con la mayonesa Que Tomen esa mayonesa Que está sobre ellas Y se hagan Una Y después Nosotros le vamos a echar Limón Que es el toque final Y el toque secreto Que Ya no es secreto Safka No come Pollo Ella es vegetariana Por lo tanto Le tengo preparado Tofu El tofu Es ¿Qué es chucha El tofu Es como queso de soya Ya Así que vamos a proceder En este momento Para que Nuestra querida Safka Disfrute Ahora Le vamos a echar Aceite Cierto A nuestro sartén Con la manopla Entonces Nosotros vamos a echar Nuestro Tofu Entonces ahora Hay que hacer el proceso De sellar El tofu Está absolutamente dorado Cuesta un poco Dar la vuelta Un poco Reven El tofu Vamos Vamos a proceder A echar Las arvejas Con confianza Eso es Ahora dejamos tapadito Y apagado Porque nosotros Estamos listos ahí Con el pollo Lo vamos a dejar ahí El tofu está listo Está sellado Por ambos lados Entonces nosotros Vamos a proceder A ponerle Esta salsa De soya Siempre hay que poner Carapillo En estas condiciones A ver ¿Cuál es la carapillo? Ah ya Tenemos ya Nuestro tofu En la versión Del plato principal Para Safka Y tenemos nuestro Poulet Populaire Todo esto va acompañado Con nuestras papas mayos Tenemos Nuestro plato principal Y de postre Le tenemos La leche pop De postre La inconfundible Y mundialmente conocida Leche pop ¿Y esto? Así te quiero A fin de año Postre Leche pop Eso puede ser Arroz con leche O una leche asada O leche nevada Leche nevada La idea es que En mis invitados Vuelvan a su niñez Yo creo que Le va a llenar El paladar De leche nevada Vamos a hacer La leche pop Para eso yo ya tengo Precalentada Una ollita Con leche Como podemos observar En las imágenes Tiene palitos de canela Cuatro cucharadas De maicena Y además Le puse Una yema de huevo Esto se calienta Hasta un poquito Antes que hierva Para generar La leche pop Ahora Vamos al huevo Porque tengo que hacer El merengue ¡Ay! ¡Coché! ¡Coché! Perdón, eh! Hay que batir Para hacer Una especie De nieve Y vamos a hacer La prueba De La prueba De fuego ¡Oh! Señoras y señores Es increíble Esto es Sin edición Nada Ojo Mientras Estamos batiendo Le vamos a echar El azúcar O la azúcar No sé Como dicen Ustedes En Chile Da lo mismo Es como el calor La calor No importa Y ahora Vamos A remojar Nuestros copitos Esto hay que dejar Que se enfríe Un ratito Después que ponerlo En el refrigerador Yo estoy listo Con mi postre Y ahora ¿Qué se viene? La mesa La mesa Hay que ir a poner La mesa Eso Así que Nada Nos vemos allá Seguramente El más complicado Porque yo nunca He puesto una mesa No Así que voy a ver Google Ya Igual yo te podía soplar Ahora me voy a A vestir Porque hoy día Tenemos una Mini gala Están por llegar Los invitados Ay Qué nervio ya Ay Que me pongo ahora ¿Tendré sostener limpio? Ya Con Google Y todo Igual la mesa Parece que le quedó bien Tampoco era tan difícil Ya muchachos Estoy preparado Para una noche Llena de sorpresas Vamos ¿Qué onda? No ¿Qué pasó? ¿Quién llegó? La Jime Me muero O sea que lo de la gala Era verdad Ya Están llegando Los invitados Jime Mira la elegancia Por favor Mira que ves Hermosa Apolínea Bienvenida Te tengo una pichanga Ahí esperando Oye mira Y ahora ¿Quién viene? Hombre Pa' cuál Oye te duro Oye mira lo que te tengo acá ¿Qué? La Paticam ¿No pisaste nada Antes de venir? Pues A ver No Revísate Revísate Oye Hay que patentar La Paticam Eso De Rubinstein ¿Cómo estamos ¿Cómo estamos Esta noche? Yo prendío Espero que esto Este a tu altura Sí Por eso no esperes Tanto Te tengo una pichanga Adelante Adelante ya Volvemos a la alfombra Roja y solo falta Y solo falta un invitado Ah no Te pasaste Sabka Esa sí que es una entrada No Pero no te puedo creer Adelante por favor Y eso Esto es una Paticam Me asusto Pero ¿Por qué se pone No ¿Qué va pasando? ¿La pata bailando? Sí Ahí se ve Ahí está bien ¿Se ve bien? ¿Te puedo acompañar En la Paticam? Ya pues venga Ay que rico sentir tus pies En este momento Te estoy pegando lo hongo Ya pues esto ya se puso fetichista Pasen por acá Ya estamos todos Que empiece la gala Les agradezco que hayan venido De gala Esta fue una mini gala Ustedes saben que yo estaba En las principales alfombras rojas Del mundo Bueno en los Oscars no pude ir A Canes tampoco En los Copibos Pero si fui al Copibos de Oro De ahí aprendí mucho Así que no muchas gracias Vamos a ir al grano al tiro Porque le trajimos unos regalos Pero mi Hostia Un cultrún Un cultrún Hay una anécdota Que yo supe que tuviste ¿Por qué un cultrún? Yo estaba trabajando En el diario La Cuarta Estaba haciendo la práctica Y vino Aucán Huilcamán Que es un dirigente mapuche Muy muy conocido Me mandaron con un fotógrafo Que al igual que yo Tenía una pinta sueco Llegamos Y los guardias Nos confunden al gráfico y a mí Con la comitiva de Aucán Huilcamán Y entramos nosotros a una reunión Con todas estas personas mapuches Entra el ministro Vitarde De ese momento Y dice Bueno, Michelle Los va a recibir encantados Ya viene en camino Entonces yo miraba al fotógrafo Y le decía ¿Qué hacemos? Nos van allá Y en eso Le estaba yo diciendo al fotógrafo Entra Michelle Bachelet Va, me saluda de beso Y me dice Ay, yo te creo Como si fueras mapuche Como si fueras mapuche Y yo que para adentro ahí ¿Qué le decís? Eh, buenos días Le dije Se sienta en la cabeza de la mesa Yo estaba al lado Y ella hablaba Y me hablaba a mí Y me tomaba el hombro Y me dice Nosotros vamos a respetar Los derechos indígenas en mi gobierno Fíjese Ay, no Volvimos al diario Los jefes cagados de la risa Y ese breve Termino siendo la portada del diario El otro día No Y desde ahí que me molestan Con la comitiva de Ocán Wilcámar Un saludo para todos los hermanos mapuche Excelente Buena talla ¿Qué? Yo te traigo también No Otro presente Tenías razón de lo que contabas tú, eh Tenías razón de lo que tú contabas No te puedo creer No ¿De nota? ¿De tu nota? A ver qué nota No, no se sabe No, no se sabe No, no se sabe No, no se sabe Que lo vea la gente En castellano MB En lectura En escritura S Suficiente Es como un 4 Como un 4 Matemática ¿Qué es eso? Insuficiente Insuficiente Nooo Si es que yo di la prueba de aptitud Y en matemática específico Saqué 240 puntos No te creo ¿Qué haces debiendo? Al otro año me los cobraron No Menos mal, al otro año estudié Y ahora voy yo No es esto Me regalaste un iPad Mira, mira, mira A ver ¿Quién es? Hola Nachito ¿Cómo estás? Tú sabes que me debes una Y espero que la cuentes esta noche Además espero que ganes Y lo último Te tengo un regalo Te espero que lo disfrutes Un abrazo Nooo Te pasaste No te puedo creer No sé si me daba la entrevista Hasta que un día me recibió Sí Me dio la entrevista Y me saqué el 7 Sí Y pasé el ramo Te lo juro Así que Claudio Narea Eres lo más grande Me salvaste en la vida Que buena te pasaste Oye, los regalos buenos De verdad Qué buena Qué buena Andan con Con bajón Con hambre Sí ¿En serio? Ya Me gustaría que comiéramos entonces Bien Están a punto de descubrir El menú más gourmet Que hemos tenido jamás En este programa La pregunta del millón ¿Recieron hambre? Mucho hambre Voy a ir a buscar la entrada entonces Ya Oye, qué amor Cómo se esperó Mira Sí, mira Combina los colores Bien Nachito Saben lo que pasa Es que estos invitados Son de alta alcurnia Y no sé si les vayan a gustar Los tocomples Jani Deseame suerte Suerte No te vi muy convencida Dale nomás Un Nacho Pop lleva a la mesa La flamante entrada de la noche Trilogy completé Oye, este Zafka Es para ti Qué cosa Especialmente Es mi puta Está arreglada No puedo creerlo Con mucho cariño Pascual Con mucho cariño Sé que estás en crecimiento Puedes comer Cone Como lo está haciendo Pascual O más elegante Como Jimena Yo me lo como Atravesado Oiga Oiga, estará rico Más que sea, ¿o no? Oye, está muy buena Esto no te tomó mucho tiempo ¿Sí? Sí, porque había que hacerla En la vienesa Había que hacerla Claro El embutillo Y todo La tripa El animal Fuiste a matarlo Lamentable Me ha puesto tres perritos calientes Tres hot dogs O sea, la verdad Ahí no se han merado el Nachito Ahí no se han merado Hay que decir Hay que decir la verdad No me comí el pan Porque no como harina Pero lo encontré Básico Como de niño De que era ordinario El plato era ordinario De que era pobre Y de que se veía Comería Oye, banana Que súper mala Le ¿Tú tenías más hermanos? Tengo dos hermanos mayores Yo era el concho ¿Y cómo era tu mamá? ¿Era prensiva? Mi mamá era muy cariñosa Tenía muy buen sentido del humor Aunque yo creo que salí A mi papá en el sentido del humor Que es bueno para la talla Nunca sabe si está hablando en serio Todo lo agarraba para el deseo Yo creo que salí del humor Y mi mamá era Como te digo así Era muy cariñosa Y como era profesora ¿Papá qué hacía? Mi papá Trabajaba en construcción En decoración Entonces sabía mucho de carpintería ¿Y él qué opina Digamos de que tú estás trabajando así En la tele así Estaba encantado, ¿no? Mira, la verdad Que en el fuero íntimo familiar Nunca hemos conversado Como de las cosas de trabajo Nunca me dices Oye, el otro día te vi Hiciste esto, esto, ¿no? Es como más ¿Cómo te ha ido? Y hablamos de otras cosas Pero no es como así No sé Pues la primera es que saliste en el diario Claro, te vi el otro día Estuviste en tal programa Te vi Sí Sí Pero yo igual Trato de bajarle a él Oye, si no es para tanto ¿Cachai? No es que le haya ganado una beca ¿Pero él se siente nervioso? No ¿Tiempre te gustó la televisión? ¿Señaste con ser periodista? Mira, la verdad Yo quería ser periodista político ¿Verdad? Sí, me iba muy bien en periodismo político Porque tenía una pluma muy irónica Pero lamentablemente cuando salí de la universidad Había que parar la olla y había que trabajar en lo que viniera Y en ese momento fue farándula durante mucho tiempo ¿Te gustaría ahora que ya eres un hombre adinerado, conocido, reconocido? ¿Cómo retomar eso de buscar el periodismo político? Yo he tratado de, de las notas que hago, igual a veces meter la puntita ¿Cómo es? ¿Cachai? Igual le pego su repasada ¿Un vaso? ¿La está aquí meto ahí? ¡Ay! ¿Se meto la puntita? No Una onda caiga quien caiga Un caiga quien caiga, pero medio flight, la verdad Y creo que hubiera sido un gran periodista político Yo creo que de todas maneras Pasamos al plato principal y le hablo de la cuarta ¿Lo ayudo, Nachita? No, no te preocupes ¿En serio? Y del periodismo político nos vamos al pollo arvejado Ahí, ¿estará bien ahí? ¿Qué dices tú? Sí No, está bien Vamos Todos van a comer lo mismo, así que voy a hacer una cucharada a cada uno Eso, bien parejitos todos los platos, muy bien Y el plato principal de esta noche de gala se llama Pulet Popiulea ¡Eeeh! ¡Nachos! ¡Gime, por favor! ¡Qué duro rico! ¡Opción 21! ¡Safka! ¡Ah! ¡Me voy ganando puntos! Yo sé que tú no comes pollo ¡Ah! ¿Y quién le diste? Este tofu ¿Cómo pudiste? ¿Es difícil de hacer el tofu? No ¿Qué va a ser difícil? Fíjate que para mí, no lo venden ellos ¿Qué venden ellos? ¿Para cuál cae este hombre? ¡Es difícil de todo! La presentación nos falta un poco de arte ¡Bien! ¡Bueno Nacho! ¡Está pelando! ¡Ya lo caché! Me preocupé mucho que fuera una presentación rústica Rústica Muy rústica Desordenadio ¿Sí? Es que acá a lo chacriento le llamamos rústico, ¿cachai? ¿Y? ¿Les gustó? Un nombre muy bonito para un pollo con patata con mayonesa Yo creo que podría haber dado mucho más Un desastre O sea, a veces la arveja como tirada así, lanzada al plato, abandonada A mí me hizo un tofu, que también, es que así que no puedo Porque eso me produce tanta temblura que me dan ganas de decir que está todo perfecto La esencia de Nachito, me encanta de él Y el plato representa esa buena onda de él, pero en sí mismo Es un plato típico, ordinario, de nuevo Oye Nacho, y volviendo así a tu inicio, a la cuarta Ya ¿Cómo fue tu llegada ahí? ¿Cómo fuiste escalando en el tiempo? Mira, llegué a la cuarta a hacer la práctica Y la verdad es que me di cuenta que ahí aprendí mucho más que en cualquier aula Y estuve en un ambiente muy rudo ¿Te gustó? Como en la cuarta, porque al que se equivoca Me encanta la cuarta, saludos a la cuarta El que se equivoca, lo agarran para el hueveo Obvio Y no lo sueltan más Bueno, ¿en la cuarta cuánto estudiste? Yo siempre hablo mucho de la cuarta La gente cree que yo trabajé mucho tiempo ahí, yo trabajé tres meses ¿Nada? Nada, en la cuarta había una agenda con un montón de contacto Entonces yo le saqué fotocopia Y ya empecé a llamar para pedir pega Y ahí llegué a trabajar a pasiones ¿Tienes novia, no, Nacho? Sí Ay, cuéntala, no cuéntala ¿Quién es? ¿A qué dedica el tiempo? Tienes la valiente Qué cerrado, eh Mira, bueno, yo soy rimalo para hablar como de cosas íntimas Y siempre he tenido el cuidado Tres años y un día Para ella ha sido tres años y un día Una verdadera condena No, pero bien, yo soy un hombre feliz, enamorado ¿De qué se dedica ella? Ella es psicóloga y me tiene en tratamiento Obvio Es un tratamiento conducto de personalidad ¿Te querés casar, Nachito? Mira, algún día por supuesto que sí ¿Pero sientes que es la mujer de tu vida? Yo, por supuesto Pídele matrimonio ahora Está con... ¿Está aquí? ¿Está aquí? Parece que estaba en el baño Andaba mal de la guatita Ah, eso era lo que se escuchaba Eso era lo que se escuchaba Eso era lo que se escuchaba Ahí están a patear Yo te pateo Ahí está Es una broma, es una broma Es una broma Yo me odio a la pobre ¿Eres bien polola? Sí No, me ha ido bien Fíjate que yo en la universidad Tengo el pelo largo De hecho, la tengo acá Mira ¡Oh! Este... Con esta rama Un revolucionario cualquiera Pero era como pensaba Era de los años verde oliva, ¿cachai? Tú también es feria de lo que tiene el labio No era yo Con las mujeres Ah, sí Que tiene el labio O sea, cuando no te acompaña la facha Escúcheme Hay que desarrollar otras habilidades Hay que desarrollar otras habilidades Hay que tener otras Y eso es fantástico Y profunda Yo quería saber ¿Cómo has recibido los premios? Los copywild Eso, eso para mí son Trascendentales En... En esto que podríamos decir Carrera televisiva Porque son premios Muy democráticos Te esperabas Y el primero, ponte tú ¿Cómo fue? Yo trabajaba en Mega En el programa Más vale tarde Y me dan el premio A Mejor Notero Y fue realmente emocionante Pero el segundo copywild Creo que fue más importante aún Porque estaba en un canal más pequeño Yo estaba en la red Y fui el único De todo el canal Que se ganó un copywild Buena Y después llego a canal 13 Y digo Aquí me lo gano fijo Y no te lo gané Y no me lo gané Y dije Ah, ya, mejor olvidarse el copywild Ya tengo dos Estoy feliz Llega la tercera oportunidad Pedro Angel Juan Pablo Quirantó Gino Costa Y la gané Te juro Que no la esperaba Es muy espontáneo Es muy real Eso amo De las personas Que sean espontáneos Y verdaderos El postre Ya Voy a hacer Que esperen un segundo Porque les tengo Una dinámica increíble Ven, Nachito tiene la media producción Señoras y señores Eso Por favor Tomen asiento Hoy día Hemos estado En una jornada Llena de elegancia Es por eso Que gracias a haber estado En tantas premiaciones En mi vida Vamos a entregarlos Nacho Pop Amor Vamos a ir Con nuestra Primera categoría El mejor besador Los nominados son Álvaro Rudolfi Bastián Bodenhofer Pablo Flaco Schwartz Luis Ñeco Elige en esta categoría Jimena Rivas Por favor ¿Has besado a alguno de ellos? He besado a Lucho Ñeco En una teleserie Que era su esposa A Bastián En Tic Tac Y a Rudolfi Pero aquí no está El mejor besador Para mí Oh, y besemos Señoras y señores En mi experiencia En una teleserie Que era tempa No en TVN Yo hacía una La dueña como del bote Y el chef Que era Álvaro Gómez Que éramos amantes Llevamos la señora Y él era el joven La mejor teleserie de mi vida No te puedo creer Álvaro Gómez Todo el recuerdo para ti Y bueno Y de los nominados De acá Álvaro Rudolfi Puro Álvaro Oye Los Álvaros la llevan Señoras y señores Felicitaciones La pareja más tóxica Oriana Marzoli Y Luis Mateucci Angie Jibaja Y Felipe Lazo Está complicado la cosa Oscar Garcés Y Mónica Soto Marco Ferri Y Ailén Milla Decide el premio No Pascual Fernández Yo creo que la relación De Oriana y Luis Uy Me tengo que mojar Lo siento Oriana Luis Sé que no pasé Por buenos momentos Pero creo que Es la pareja Que se merece el premio Muchas gracias Por tu sinceridad Gracias Armella Todo el mundo en contra Seguramente Te van a Me van a atacar Todo el mundo Seguramente te van a borrar De Facebook Todo el mundo Vamos con La peor panelista De Televisión Y los nominados son Pamela Giles Chico Pérez Juan Pablo Queraltó Pancha Merino Entrega el premio Safka Polak Un aplauso para Safka Polito 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 Peser Polito Por qué no elegimos El mejor Chico Pérez ¿Sabís qué arrepentido No lo pondría? Porque no es parejo ¿Ya? Chico Pérez Chico Pérez En el mejor de la televisión Chilena Te lo acabas de decir Safka Polak Chico Pérez No hay piernas más Señoras y señores, estos fueron los Nacho Pop Awards. Y ahora nos vamos al postre. A ver cómo nos va con el postre, Nachito. Postre. Esto, muchachos, va a endulzar su vida. Vamos esperando la Leche Pop. Dale ahí la Leche. Ya. A ver. Ya, aquí tengo la Leche Pop. Hay que probarla antes. ¿Ese es tuyo? Este es el mío, este es el mío. Ah, ya, ya, ya. A ver. Está bueno. Ya. Nacho Pop lleva el postre a la mesa. Leche Pop. La Leche Pop. Leche Pop. ¿Viste? Leche nevada. Ya sé, leche nevada. ¿Tú le hiciste? Sí, po. ¿Qué pasó? Algo pasó, ah. No. Nacho, Nacho queriendo para no comer, se lo dice. Pásale la lengüita nomás, filo. No te preocupes, Sofka, de verdad, que aquí no se pierde nada. Eso, ¿ves? Así se hace. Ya, mueve bien el postre, po. A ver si le gusta. Está rico. Mmm. Buen sabor. Bien, fíjate. Bien, no es fácil. La verdad que estaba muy rico. A él le faltó como la parte estética. Tengo que reconocerle que el postre le ha salido bien. Un sorfete. Un sorfete. A ver, dale, dale. Pégate un sorfete. Bien. Cada uno tiene que pegarle un sorfete, bueno. ¡Vuela! ¡Eso es! Bien. Está cayendo un poco de leche nevada por la nariz. ¿Ah? Saliste rey huachaca ya, caché. ¿Por qué, po? ¿Huachaca yo? Ya, cuénteme. ¿Qué tal fue, Sofka? Eh... Demostramos que uno tiene que ser tal cual es. ¿De qué ganas? Una corona. ¿Nada más? Nada más. Y un terremoto en la piojera. Y una banda. Y había que bailar cueca aún. Y la corona pesa como 3 kilos. No te crees. Sí, es súper pesada. Esto es de cobre que la hace un artesano. Imagínate bailando cueca. Nos pegamos 3 pies de cueca. 3 así. ¿Viste? Ya, ¿quién más se la quiere poner? ¿Te quedas muy bien, Sofka? ¿Ayer? Yo me quedé con una duda. Ya. Porque tú dijiste que tenías como tus sueños televisivos. Que de repente te gustaba trabajar atrás de cámara. Vamos a ir enfocando. Me gustaría en algún momento trabajar tras cámara. Me gustaría ser productor ejecutivo. Prometo aquí, guardan esto. Voy a ser director ejecutivo de un canal. Pascual. Eso. Oye, bueno chiquillos. Me he llegado al final de esta jornada intensa. Muchas gracias por esta tremenda noche. Adiós. Mañana te toca Pascual. Oh, Pascual. Pascual. Mi casa de Nidesport. Eso. Saludos. Así termina nuestra segunda noche de competencia. Y es momento de que los invitados evalúen la cena de Nacho Pop. Bueno Nachito, lo pasé genial en tu casa. Pero había un poco de desproligidad. Así que, por eso, mi nota para ti es... Con respecto a la comida, súper agradecida de que se haya preocupado de hacerme algo especial. Pero entre los hot dogs, el esfuerzo, yo creo que esta comida está para un 5. Me has hecho un hot dog. Que soy un perrito caliente. Lo siento Nacho, amigo. Un pesado de mi corazón. Te doy un... Un... ¡Tres! Lo siento Pilla, no podía darte mal. De esta manera, la noche de Nacho Pop suma un total de 13 puntos. Tercer día de competencia y nos vamos a la comuna de Las Condes para conocer la casa de nuestro chico reality, Pascual Fernández. ¡Hombre! ¡Por fin llegáis! Esa noche me toca a mí la cena. Yo espero estar a la altura. Venga, espasa que os voy a enseñar la casita. ¡Ay, qué emoción! Permiso. Este es nuestro salón. Bueno, os voy a presentar. Ya conocéis a Aguero. ¡Con este pellito fuiste al reality! Sí, po. Pues esta es la casa. Un salón que lo estamos decorando ahora. Con cosas de... De Dani y mías. Los videojuegos. Que soy un... Un romántico y me encanta el arcade antiguo. Mira, este es mi despacho. O era mi despacho. Ahora es un poco... Sala multiuso también. Libros de cocina. Libros, las libretas, las agendas. Bueno, de nuestros viajes. Dani se levanta muy temprano. Yo me acuesto más tarde. Entonces yo de normal siempre a lo mejor le dejo una nota cuando ella se levanta. Claro, cuando yo me levanto, tengo otra nota. O sea, son tonterías como de niño chico, de proleo, pero en verdad... Eso gusta siempre. Pues enseño un poquito más la casa. Pero la tengo muy desordenada y me da vergüenza. Así que vamos a ir donde realmente importa. Que es la cocina. Vamos. De entrada, rollo guay. El plato de entrada que Pascual nos va a preparar ahora se llama rollo guay. rollo guay. rollo guay. Pedro, porque ya rollos tengo. Yo creo que es un rollito con verduras, con zanahorias. Es un rollito de pepino, relleno de atún, pimiento al piquillo y filadelfia sin gluten, claro. Primero vamos a cortar el pimiento al piquillo. Lo voy a cortar muy finito, luego irá todo al mismo bol, que va a ser el relleno de los pepinos. Vamos a coger el atún ahora, de aquí lo desmenuzo un poquito. Lo vamos a poner aquí con el propio pimiento. Vamos a ponerlo en este bol. Todo esto yo un poco lo voy haciendo al ojo las medidas. Yo para estas cosas soy como muy... La verdad es que no le presto mucha atención a las medidas. Le voy a montarlo con el queso crema. Y ahora es moverlo. Yo la sal siempre que utilizo es sal marina. Un poquito de pimienta. Mira, esto es súper fácil. Y tenéis un relleno que está bueno, pero bueno, 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 bueno. Como acompañamiento del rollito, le voy a poner unos dátiles relleno de queso azul y un poquito de nuez. Vamos a coger el queso. Luego voy a espolvorear un poco de queso azul por el plato para que se unan los sabores. Le vamos a rallar un poquito de nuez. Queda el queso azul con la nuez molida. Y este va a ser el relleno del dátil. Esto es solo un poco, nada más. Listo. Con esto está perfecto. Oh, la media pega rellenar cada uno de esos. Lo voy a poner en la nevera mientras termino el rollito para que se vaya enfriando, que esto tiene que estar fresquito. Pepino limpio. Lo que vamos a hacer es sacar como una lasca finita que va a ser con lo que vamos a enrollar el atún y el pimiento. Esto es lo que vamos a hacer el rollito. Vamos a salpimentar el pepino, un poquito. Tengo el agua hervía, que ahora vamos a blanquear el pepino. Vamos a coger las lascas y las ponemos ahí. Esto es meterlo al agua un poco y para afuera. No queda mal. Guay, qué guay. Y como plato principal, Pascual nos va a cocinar relleno gaditano. Está bilusha. Plato principal, relleno gaditano. Quizá un plato medio español, pimiento relleno. Son unas alcachofas. Las voy a rellenar con un relleno de bacon, vino blanco, jamón serrano. Y saca que no come carne, lo que le voy a hacer es relleno, pero sin la carne. Perfecta solución para un vegetariano. Lo que voy a hacer primero, voy a cortar todos los ingredientes para luego hacerle el sofrito. Vamos a cortar medias cebollas. Vamos a cortar el bacon. Vamos a meterle los tomatitos. Igual. Esto lo vamos a cortar. Además quiero una mitad. Troceado. Jamón serrano, ya que soy español. Lo voy a separar en dos sartenes porque como Safka no come carne, para no mezclar los sabores con ella. Yo al bacon no le echo aceite porque ya suelta su propia grasa. Jamoncito serrano. Y como me diría mi novia, ñami, ñami. El toque maestro. El vino blanco. Ya el medio vaso. Cebolla, ajo. Vamos a echarle ya los tomates. Pimienta. Bueno, vamos a echarle ahora el queso crema. Voy a sacar dos para Safka, que no lleve el tocino. Y ahora vamos con lo bueno. Esto sí. Hoy se ve bien buena la cosa hasta ahora. Esto es romero. Venga, vamos a rellenarlo. Le voy a poner unas almendritas laminadas en el horno para que quede crunchy. Esto es queso mantecoso. Le voy a rallar un poquito y se lo voy a poner encima de las almendritas. Aquí tenéis el relleno gaditano. Ahora vamos a ponerlo al horno para que el queso mantecoso se derrita un poquito. Y las almendras. Pero nada, cinco minutos. Y ahora vamos al postre. Postre de zanahoria con amor. Ya, porque esto sí que tengo que reconocerlo. La receta es de Dani. ¡Oh, qué rabia igual! Vamos con el postre de zanahoria y con amor. Me llegó. Penúltimo menú. Este es de Pascual. Postre de zanahoria con amor. Bueno, la zanahoria en postre es exquisita. La zanahoria confitada, puede ser a la miel y soya. En verdad, como Pascual tiene su novia que es chef, dudo de todo de Pascual. Porque yo le habría preguntado todo a la Dani. Es muy fácil de hacer y yo creo que le va a gustar también. Pues vamos ya con el postre. Inconveniente. Yo lo había hecho con harina de trigo. Bueno, ellas no comen harina. Hacen que voy a hacer la harina con avena integral. Ya no tiene el copo. Ya es como harina. Bueno, ahora les vamos a trocear las zanahorias. Cuatro zanahorias. Cuatro huevos. Un tazón de aceite de girasol. Y una taza y media de azúcar rubia. Pues ahora. Vertemos esto en un bol. El invento de la harina. Hay que ir mezclándosela poco a poco. Primero le voy a poner un poquito de vainilla. Ah, le pusiste harta vainilla igual. Haciendo poco a poco. La servilleta. Un trozo. Ya un poquito de mantequilla. Y ahora un poquito de harina. Para que los bordes del pastel luego no me cueste sacarlo. Y ahora todo esto. Vamos a verterlo. Vuelvo a tornear. El horno ya lo teníamos precalentado. Y ahora 45 minutos. Luego vamos a hacerle de decoración glaseado. Con azúcar, flor y agua que se hace súper fácil. Y le vamos a echar nueces por encima. Así que ahora vamos a montar la mesa. Que bueno, dentro de nada tienen que estar. Ya está de interllegar. Bueno, ya está la comida. La mesa. Ya, pues tú. Voy a ducharme. Y me voy a preparar. Sí, pues. Que ya se acerca la hora. Vaya nomás, mijito. Ni un problema. Acá lo esperamos. Todo está precioso y se ve estupendo en la cocina. A ver si les gustan los invitados. Bueno, ya estoy preparado. Así que voy a terminar de arreglar las cositas que están llegando los invitados. Y yo con el tema que la mujer es chef, dijele a hacer todo. Estamos en problemas. Capaz que lo hayas hecho todo. No. Y aquí tampoco tenemos timbre. Grita nomás. ¡Aspal! ¡Alo! ¡Epa! ¡Hombre! Las niñas guapas por fin. ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Hola, puso. ¿Tus hijos? ¿Lo había encontrado bien en el sitio? ¿Qué tal? Qué guapa estáis. Gracias. Gracias. Igual. Pero qué lindo jardín. ¿Os gusta? Ay, sí. Sentado por aquí esta noche. Gracias. Lo replanteé. Siente, ponlo por aquí y saca. Don Pascual, el pan. ¡Chao! ¡Ya voy, cojones! ¡Pascual! ¡Cacho! ¿Cómo estás, buen hombre? Amigo. ¿Cómo estás, querido? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, nos estamos esperando. Te estupo con hambre, hombre. ¿Ojo, vienes con hambre? Sí, pues. ¡Eh, charota! ¡Vamos, corre! ¡Hola! ¿Cómo están, chicas? ¡Vamos! Ya, estamos todos. ¿Y trajeron regalos? ¡Los regalos! Pascual, esto te va a recordar tu infancia. Me encantan los regalos. ¡Ah, pero! ¡Ah, es un tanque! Sí, pues tú fuiste parte del ejército. ¿Por qué tanque manejabas tanque? No, los arreglabas. Yo soy técnico en electromecánica, de vehículos, y siempre me gustaron el ejército, la policía. ¿Tú qué eres tan pacífico? Yo tengo mis puntos salvajes. ¿Pero eres agresivo? No. ¿No? Pero no, por ejemplo, yo nunca voy buscando peleas. Sí, cuando era más joven, es yo pendenciero a más no poder. A mí se metían conmigo, aparte yo era gordito, siempre era como... ¡Ay, no te crees! Sí, y con gafas. Aparte, a mí me operaron de un tumor en la rodilla y estuve un año con un alza en la pierna izquierda, así de grande. De chico parecido a Franky Stein, iban con un zapato así de grande, con muleta, unas gafas, el pelo así enrapado, medio gordito, todo el mundo me decía... ¿No siempre fuiste un niño lindo, entonces? Yo es que no me encuentro lindo, yo qué sé. Mire, yo le tengo un regalo que viene... Gracias. Con mucho cariño. Con mucho cariño, con mucho amor y un poco en continuidad con algo que yo ya te había regalado. Gracias. Porque tiene que ver con el amor. Te encanta el amor, Safka. Lo sé. ¿Qué hay adentro de eso? Una foto con... ¡Ah, fotos! ¡Son fotos! ¿Una foto con quién? ¿Una foto con quién? Si quieres yo te ayudo a mostrarla y tú no vas a contar. Sí, mira. ¿Cómo ha sido tu relación con la Dani? Somos muy partners. Aparte, es muy positiva. Ay, eso qué bueno, ¿eh? Me levanta mucho. ¿Ustedes se conocieron en el canal, o no? No, yo la conocí a ella en el cumpleaños de Karol. ¿En este cumpleaños en el Monticello? Claro. ¿En serio? ¿Qué fue todo chile? ¿Y cómo fue? Yo llegué, iba con Joaquín y veo así una chica así rubia de lesbio. Y yo le digo a Joaquín, digo, ¿quién es ella? Y me dice, sí, pero tiene novio. Pues la cosa quedó ahí, yo me volví a España, pasan los meses, estoy en España. Y de repente, claro, por vídeos en común, veo un vídeo de ella en el matinal. Y al día siguiente veo otro vídeo. Voy a buscar a ver si tiene foto con el novio. Nada. Tiro, tiro, nada, qué raro. Tiro, nada, qué raro. Claro, digo, algo tiene que haber pasado, digo, porque es muy extraño, digo, porque hay un parón ahí. Una transición. Claro que no hay nada. ¿Le escribo o no le escribo? Y le pongo, aparte me acuerdo, digo, voy a tener que dejar de ver tus vídeos. Ay, te la sabes, bacala, yo caigo con eso. Que ella me contestó, ajá, ¿por qué? Y ya empecé, digo, porque la verdad que te encuentro demasiado tienda. Y ahí, claro, ya empezamos a hablar, 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 pero, pero vamos, me daban los hallazos. Te costó, te costuviste que trabajar el asunto. Sí, sí, sí. Muy bien. Pero, pero vamos, contento, muy contento porque valió la pena. Y regalo, y regalo. A ver que le voy a poner su fotito acá. Muchas gracias, porque me encanta. Creo que este regalo te va a gustar mucho. Y yo, bueno, trabajo en televisión, me especializo en las imágenes. Así que nuevamente tenemos... ¿Es el mismo, Nachito? ¿Le ha salido rentable el iPad? El mismo, sí, por si yo lo uso mucho. A ver, quiero verlo. Te va a salir de bien. Así que ánimo. Nada, tú sabes que la familia es buenos cocineros. Con un poquito de amor, todo sale bien. Suerte, corazón. Venga, ánimo. Un beso. Adiós. Sí, mi madre me va a contar con las lágrimas. Es tu mamá y tu hermana. Sí. O sea, porque ya se la he grabado. Hola. Hola, por favor. Estamos aquí, yo y Geray, para mandarte un besito en la distancia y darte las gracias por todo el apoyo incondicional que me estás dando. Más guapo. Te mandamos un besito muy, muy grande. Es que está muy emocionante. Y pasan los años y cada vez que veo un vídeo me rompo la vista. Sí, porque hace poco fue su cumpleaños, Geray, que cumplió 7. Todas las padrinas. Desde hace cuánto tiempo, ¿cómo fue su cumpleaños? Hace 4, 5 años, 4 años, desde que empecé con la tele. Y cuando a mí, no, conocía a esa familia y yo vi a Geray, que tenía 2 años y... Era chiquitito. 2 años y medio tenía. Él era un trap, era un trapito. Él no tiene musculatura, no hacía, tenían las manos atrofiadas, todos los pies. Y una vez que lo abracé, fue como... Ahí quedaste, sí, claro, fue... De eso, así, súper heavy. Y a raíz de ahí, ya no... Claro, hicimos como una amistad con la familia. Y empezamos a darle como difusión al caso de él. Él necesitaba médicamente cosas concretas, alteraciones, tratamientos. Tratamiento, muy caro, muy, muy caro. Habilitación. Entonces yo fui el primer padrino que tuvo él. Y ahora, por suerte, tiene como padrino Alejandro Sanz. ¿En serio? Sí. Que le regaló la cámara. Y por favor, y yo lo veo y ha mejorado, ha mejorado un montón. Y ha hecho cosas que los médicos... Dijeron que no hayan más. Dijeron que jamás haría. Eso es impagable, es impagable. Mira, fíjate que yo, siempre que ando con la talla, flor de piel y todo, me... Fue fuerte por mí mismo. Sí, fue fuerte, sí. Porque cuando apenas le da play al saludo, en el regalo de Jimena, se pone a llorar y yo como que también me emocioné. ¿Queréis entrar y empezamos con los aperitivos? Ya, ya vamos, vamos. Venga, voy a acompañarme. Vamos por aquí. Voy a llevar. Deja de comer que luego uno te va a comer los platos principales. Es para el camino. El camino. Y que fuera tan grande en mi casa. Pues, este es mi casa. ¡Dermiso! Vuestra mesa. Ya, pónganse cómodos, chiquillos. Primero también... ¡Ay, Nacielo! No te puedo traer un palo para mis invidadas preciosas. Un caballero. Un galán. Pero escúchame, Nacho, que tampoco me he olvidado de ti. ¿En serio? Pero tu regalo es... ¡Un chorizo! Español, Nacho. ¡Qué chichón que me has sacado! Para que aproveche el salami. Muchas gracias, querido. Yo sinceramente me he llevado muy grata sorpresa con todos ustedes porque soy estupendo los tres. ¡Ay, qué lindo! Vamos a prepararlo. Guay del Paraguay. Esto hay que hacerlo con amor. La diferencia está en los detalles. ¡Ay, sí es perfecto! Venga. Ya, que te vaya bien. Gracias. Comenzamos con el plato de entrada de Pascual. Rollo guay. Vamos a empezar. ¡Ay, qué elegante! Ese es el rollito guay. Yo sabía. Yo quiero un rollito con verdura. ¡Qué lindo! ¡Qué buena presentación! Mira con su rosetón. Aprende, Nacho. Presentación. Presentación. No, aquí yo soy rústico. No, así está bien. Desordenado eres. Rústico, desordenado, ordinario, flaite. Es como japonés la presentación. Bueno, muchas gracias. Pero es un arte. Bueno, ahora lo que tiene que estar rico. Y esto, tú lo decoraste. Sí. Sin ayuda. Yo espero que os guste. ¿Y cómo se come con la mano? ¿Qué tiene? Sí, mira, esto. Esto es informal. Esta comida es de amigos. Muy bien. Así que comer sin ningún protocolo. Eso me gustó. A comer con la mano nomás. Te pasaste. ¿Te os gusta? Y es súper fresco. Está espectacular. ¿Para cuál? Pero dale todas mis felicitaciones a Dani. De verdad. Que está genial. Qué rico. ¿Y atún? ¿Atún? Ya, pero estará mejor que la trilogía de completé. No creo. A esa entrada yo le puse un 7. El pepino con la mezcla del atún y todo lo que tenía. Y ese dátil era muy, muy equilibrado los dos sabores. Me encantó. Sí. Me encantó, de verdad. Estaba muy rico. Y yo no soy muy amigo de la apertura. Porque soy medio mañoso. Pero se nota. Oye, me sorprendió esto que cuando chico era gordito, con la cadera no sé qué. Sí, se metieron tanto conmigo. Y me acuerdo, me iba llorando a mi casa. Yo creo que a raíz de eso, luego me metí en el ejército. Y luego ya me metí en la policía. ¿Cómo empieza este? O sea, ¿cuándo se genera este cambio en tu adolescencia? Yo soy una persona súper peleona, mal estudiante. ¿De niño? O sea, joven. Claro, de chico. Y cuando empecé a bocear y a pelear en un ring, dejé de pelearme en la calle. Yo tengo una pregunta de gordito a ex gordito. Yo soy un gordo en pausa, digo. Un gordo en pausa. Porque tú eras policía en España. Sí. ¿Te gustaría ser policía acá en Chile? A mí me encanta mi profesión. De hecho, yo tengo una excedencia. Yo tengo mi puesto de policía guardado en España. ¿Y cómo es el traje policía? No es que estés fantaseando. Es abierto hasta acá. Ahí está. Y muy pegado, o sea, casi de puero. Eso es un novedero. Ah, no, no, es el Batman, es el Batman. Ah, ¿qué decías? ¿Qué decías tu jefe de la policía cuando tú ganaste este reality y todo? ¿Te apoyaban? ¿Te mandaban videos? Vamos, Pascual. Fui repudiado por la gran mayoría. O sea, que era como la deshonra de la policía. Pero esos eran los típicos que querían meterse en el programa, pero no podían. O no tenían huevos. Ahora, llegó Pascual, salió en la tele, hicieron todo. Venga, uno un programa, policía local. ¿En serio? ¿Verdad? Otro, no, otro, claro. Tatuajes. Vamos. Todos los policías empezaron a tatuarse. Creo que cumplió uno de sus grandes sueños, que es finalmente ayudar a la gente y defender a los desposeídos. La gente te estima. Habría una amiga que me va a ayudar. Ay, muy simpático, muy amoroso. Sí, entonces, bueno, empezar a enfocarse en lo que quieres hacer, porque puedes cambiar... ¿Dónde está tu foco? Mira, mi foco, digamos, sería... Público, digamos. Claro, ser, digamos, actor, que sería muy complicado para mí. Mira, mira. Yo he hecho curso de interpretación en España. Creo que se me da bien. ¿Ya has tenido la oportunidad acá? Aquí no me he tenido. ¿Las buscás? Sí. Hablé con... Bueno, hablé con áreas dramáticas de Megas y... Sí, sí, ta, ta... Te llamamos. Te llamamos. También me comentaron para el tema de... ¿Otra vez soltera? Soltera otra vez. Ay, mira, estaba genial. Y tampoco me volvieron a decir más nada. Mira, mira, me parece que ha llegado Dani. ¡Justo! ¡No, te puedo creer! ¿Cómo estás? ¿Ves tú? ¿La tienda? Oye, aquí... ¿Dani? 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 ¿Cómo estás? Pero es que yo te estaba pidiendo hace rato... ¿Dani? ¿Cómo estás? ¡El plato principal! ¡Muy bien, Aline! Hola, tía. Oye, disfrúten de... Aquí, invadiendo toda, linda tu casa. No, tranquila, disfruten de la comida, cocinarlo bien. Todo lo ha cocinado Pascual, cocina muy bien, así que nada. ¿No se lo creen que yo no lo comí? No, sí, eso no. Lo hemos molestado todo el rato y creemos que tú hiciste todo. No, no. No, no, está mentiendo. No, cocina bien, tiene buena mano. ¡Súper rico! ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, 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 va! Me ha hablado muy bien de todos ustedes. Gracias por regalos, ñaño, y por quererlo porque se merece lo más. Y yo, guarda. ¡Ay, me relajó! Yo también me retiro, yo también me retiro. Pero tira pa'l otro lado. Me voy a ir a acostar un ratito y nos vemos. Y bueno, Dani, como vive conmigo evidentemente, pues me ha parecido que va a ser. Bueno, ya empezaron con la talla de... No, Dani, te ha quedado muy bien la comida, eh. O sea, que yo sabía que me iban a molestar con eso, pero bueno, tú estás. Que da fe de que la comida la he hecho yo toda. ¡Vamos, el fondo! ¡El fondo, el fondo, el fondo, sin polera! ¿Y a ti no te gustó? Lo importante es que os gustaron a ustedes. No, 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 sacá. Tomámoslo ese, pero no se lo lleves, hombre, una más caca a uno, ¿ya? Ya. Espérate, tengo más relleno, si luego queréis os pongo más. ¿Tienes para llevar? Sí. Escucha ruido. A ver. Eso es que está ya ahí... ¿Cómo? El sabor saliendo. Ay, sí, lo que tú digas. Bueno, vamos ya. Mira. Vamos con el plato de fondo que Pascual nos lleva a la mesa. Relleno gaditano. Este es el que no lleva carne. Ximena. Gracias, lindo. Y... Ay, qué rico. Qué rico. Y panachito. El que está más lleno. ¿Por qué esperabas tanto? Porque le puse un poquito de queso mantecoso por arriba. Y no se ha derretido. Y almendras. No se ha derretido. No se ha derretido. Exacta. Bonito el plato. Muy bien. Nada que ver con la comida de... ¿Tu papá era bueno para cocinar? Mi padre no. ¿No? Nada. ¿Qué hacía tu papá? Era empleado de banca. ¿No lo tatuaje? ¿De qué equipo era? No me gusta. De hecho, mi padre dejó de hablarme cuando me tatué por primera vez. No. ¿Y de dónde nace el gusto por el tatuaje? Para mí es un misterio eso. ¿Por qué tatuarse el cuerpo siempre? Yo empecé con 18 y me hice un tatuaje pequeño. Y cuando la gente te dice que es un vicio, es un vicio. Es un vicio. La otra vez yo me quedé, bueno, el día que fueron a mi casa, me quedé como que me quedo dando vuelta a la historia con tu padre porque me sentí también como identificar con eso. Si bien te avisaron que tu papá no estaba muy bien y lo alcanzaste a ver antes, tú dices que te quedaron cosas pendientes. ¿Qué cosas te quedaron pendientes? Disfrutar. ¿Fue rápido todo su proceso? Sí. Sí, en un mes. A él le detectan el cáncer por una etnia. Lo operan y en la primera operación, cuando lo abren, lo tenía dos metástases. ¿Tenía por todo? Claro. Y yo me fui un miércoles que tenía un evento y le dije a papá, te veo el viernes. Y cuando llegué el viernes, él estaba en coma. Entonces fue como muy heavy porque en un mes, en plan. ¿Y cuánto tiempo estuvo en coma? Nada. Sí, fue en coma y murió. ¿Y cómo lograste llevar eso? ¿Con el apoyo de quién después de salir de ese hoyo que dices tú que entraste? No, no, no. ¿Saliste solo? Yo creo que todavía no he salido, ¿sabes? Por eso tengo tantos artibajos y tengo mi historia. Me toca muy de cerca el caso de Pascual. Yo creo, de todas maneras, que él avanza por la vida con un peso muy grande, que quizás no, él no debería cargar. Ya, esto me va a ayudar a levantar. Vamos a ir a traer el postre. Para salir de este momento de triste. Sí. Pongámosle dulce. Sí. Pongámosle dulce. ¿Os ha gustado? Mucho. Buena. Gracias. Sí, sígueme. Vamos poniendo esto por aquí mismo. Para lo dulce. Sí. No puedo quedarme porque no puedo mirar. No, no, no. Vete para allá, Ximena. No lo mire. Gracias. Ahora vamos al postre con amor. Ya, sirve un pedazo grande porque parece que hay algunos que quedaron con hambre. El postre de la noche de Pascual se llama de zanahoria y con amor. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Bien! No, nada. Cráense todos. El... ¿Cómo se llamaba? De zanahoria. De zanahoria y con amor. De zanahoria y con amor. Ya, me veo la foto también. Huele... Huele increíble. Sí. Sí, ya me muero para probarlo. Cuando yo recibí la foto de Pascual, es del menú. Sí. Dije, qué penca. Esa talla es nueva. Qué rico. Bueno, ¿les gustó el postre, por lo menos? Maravilloso. Maravilloso. ¿Te gusta de verdad? Sí, está bien. Está bueno, ¿no? Tengo café y té. Qué rico. ¿Qué querés? Té. Té. Tengo un café súper bueno, negro, arábico. Ya. Qué buen detalle, Pascual. Cafecito. Me muero. Me encantó el postre porque además él tuvo un detalle que lo acompañó con un café. Entonces esa mezcla perfecta entre el café y el postre, esta especie de queque mojado, muy rico. Lo hizo con harina de avena y no muy bueno, muy buena la textura, que es difícil, siempre queda seco o todo eso, pero un toquecito de ácido habría sido perfecto. Me gustó porque además lo hizo con harina de avena, por el tema del gluten, para mí, para la... Los detalles. Y no, eso también tenía detalles. Pues bueno, chicos, me alegro mucho de haberlos tenido en la casa. Me comí todo. Sí, estaba muy rico. ¿Os ha gustado? Mucho. Pues me alegro mucho de que te haya gustado porque me lo he pasado muy bien. Los regalos han sido entrañables. Y la próxima la tenemos en casa de la señora... Oye, la última. Último día nadie se enoja. Importante mañana. Ya. Tienen que ir con calcetines sin papa, porque mi casa se entra a pie pelado. Vamos a hacer un esfuerzo. Y mañana tiramos la casa por la ventana porque es la última. Buena. Eso. Hasta mañana, familia. Yo me voy a sacar la jena en los pies. Excelente noche la de Pascual. Y bueno, miren Lopo, es Pascual. Pero veremos si lo acompañan las notas de los invitados. La siguiente nota se la voy a poner porque estuvo bueno todo. Y yo creo que cocinó la Daniela. Lamentablemente no tengo pruebas que demuestren esto. Esta es mi nota. La verdad es que hoy día ha sido una noche muy entretenida. Creo que la comida de Pascual estaba exquisita. La verdad es que yo encontré que estaba así para ponerle un 7. Un saludo. Ha sido una noche intensa de emociones. Te agradezco que hayas abierto la casa para nosotros. Creo que puede ser perfectible siempre todo en el sentido de que siento que el anfitrión tiene que estar más abierto a la alegría. Solo por eso yo te voy a poner esta. Finalmente la noche de Pascual suma un total de 20 puntos. Así llega la última noche y nos trasladamos a la comuna de Providencia para conocer la casa de Jimena Rivas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Adelante, por favor. Espérate, ¿me tengo que sacar los zapatos antes de entrar? A mi casa se entra a pie pelado por un tema de limpieza y de energías y todo. Dejar la calle afuera y que entren aquí a disfrutarlo. Esta es una pintura de mi amiga y gran pintora chilena, Marcela Trujillo. Y esta es Marilyn, que ella hizo en los años 90 una exposición muy famosa que eran personajes famosos. Estaba Elvis, estaba Marilyn. Estaban en el Museo de Bellas Artes y tú te sacabas fotos con Marilyn. ¡Qué buena! Y bueno, este es mi altarcito que igual se los quiero mostrar. Tiene lo más preciado para mí. Les voy a mostrar a mi mamá. Es una persona que amo profundamente. Este es mi papá. Como en los años 50, mi papá murió cuando nació mi hijo. Lo conoció y murió esa misma noche. Este es mi hijo en una gira. Cuando viajaba conmigo con la negra Esther, fui a muchas giras con él. Pasó parte de su infancia en un cajón detrás de un teatro. Antes estaba esto lleno de cosas. Entonces dejé como lo más significativo nomás. Lo básico es el amor, así que siempre le prendo un corazoncito. Ahora los invito para acá, ¿no es cierto? Porque aquí vinimos a cocinar. Esta es la última noche. Vamos a tirar la casa por la ventana. Hice un menú muy rico que espero que lo disfruten. Así que a cocinar. Los invito a nuestra cocina. ¡Vamos! La entrada son dos colitas de la mano. No, la entrada que Jimena Rivas va a preparar se llama dos colitas de la mano. A ver. Qué buena la foto, ¿sabes? Estupenda. Ay, me encanta ella. Estoy igual. Claro, no. Imagínate la juventud. Esta foto me la hizo Jorge Aceituno, un gran fotógrafo nacional que hizo un libro muy hermoso con niños down. Entrada, dos colitas de la mano. No, nada, no sé. Una colita de camarón con otra colita de camarón. ¿Será? Las colitas son colitas de camarón en distintas salsas. Lo que voy a hacer son dos colitas de la mano, que son colitas de camarón. Se echan en agua hirviendo con un poquito de sal, muy poquito, y se les da dos minutos de cocción y se ponen en agua fría. Yo hice acá un cocimiento, que esto es cabeza de pescado, y se le echa una ramita de apio, se echa un poquito de jengibre, se echa cilantro, y usted la pone a cocer a reducir. Le echa agua y que reduzca, reduzca hasta que queda esto. Y esta es la base de la leche de tigre. También se le echa jengibre, se pela así, y se raya, jengibre rallado. El rocoto pica como diablo, pero le voy a enseñar un secreto para que no pique tanto y le pueda dar color a la leche de tigre, que no quede como blanca como leche. Usted lo cocina, lo cocina con agua hirviendo. Entonces queda una leche de tigre enjundiosa, cremosa, con mucho sabor, que se la echa diez minutos antes de servir el ceviche. Entonces echa las colitas de camarón, palta picada en cuadritos, jengibre, cilantro, luego le echa un poquito de cebolla pluma bien finita, plátano frito como decoración del plato. La otra versión va sin palta, pero lleva mango y la leche de tigre lleva leche de coco. Y nos vamos ahora al plato de fondo. El plato principal se llama una mina en la cama del Fakir. ¡Nos pusimos creativos! El plato principal de Jimena, una mina en la cama del Fakir. ¿Qué es esto? ¡Bum, bum! El menú de Jimenita. ¡Guau! ¡Qué foto! Muy guapa. Plato principal, una mina en la cama del Fakir. Fakir, sultán, abarajame a la mañana. Quiero salir de la duda. En terreno. Una mina porque es un pescado femenino que se llama corvina, que la voy a hacer rimar con mina. Y en la cama del Fakir porque le voy a hacer una cama de tabule. El tabule es muy sencillo, se prepara una quinoa, una taza de quinoa por dos de agua, igual que el arroz. ¿Qué es lo que lleva el tabule? Lleva tomate cherry, lleva pepino, que le saca la pepa al pepino y le echa cilantro picado. Un poquito de sal y limón. Y unas gotitas de aceite de oliva. Y me faltó la menta, que es vital para el tabule. Son hojitas de menta enteras y algunas otras picaditas chicas. Y aquí tengo mi corvina, que es un pescado de carne blanca, muy rica, muy sabrosa, muy fina, muy delicada a la boca. Que solamente la voy a hacer con mantequilla, vino blanco y alcaparra. Y un poquito de cebolla blanca. Y también pimientos que se desgrana. Este pimiento se pone en el fuego. Una vez que está frío, pone un colador en el lavaplato y le pone agua fría y se pela pero solo y queda así. Pero esto lo tengo que hacer en el minuto de servir también, meterlo al horno y prepararlo. Así que ahí nos vemos con la corvina al horno. Y mi postre es tibio y coloradito. Para finalizar, el postre que va a preparar Jimena es tibio y coloradito. Uy, el menú, el último menú. Postre tibio y coloradito. Está bueno, está bueno, me gustan los nombres. Que es una base de frutos rojos y que se flambean. Y eso va abajo tibio y encima va una bola de helado de avellana, que es marrón glacé. Son puros frutos rojos. También se hace en último momento. No le vamos a decir a nadie sí, porque en verdad el azúcar aquí es vital. Entonces le echa el azúcar, lo revuelve y en un sartén caliente, pero caliente, caliente, caliente. Se sofríen, como que se doran, se pasan por el sartén. Va a chirrear el sartén, que se dore el azúcar, le va a dar un caramelizado. Apaga el fuego y hace un flambeado con, puede ser un shot de whisky o puede ser coñac. Se echa en la copa abajo los frutos rojos y encima pone una bola de helado de avellana. Y eso es rojo y tibiecito. Ahora solo nos falta poner la mesa. Eso, vamos a poner la mesa entonces aquí al lado de estas obras de arte y con todos los detalles que Jimena le va a poner. Me voy a preparar para recibir a mis invitados. Ya, vaya a prepararse nomás, nosotros la esperamos aquí. Bueno, lista para recibir a mis invitados la última noche de la Divina Comida. ¿Aquí es? ¿Por qué es Santa Cluza, no? Aquí será, no? ¿Tiene una discoteca? ¿Y quién es aquí? ¡Ahhh, podes! ¡HORA! ¡HORA! ¡HOR LA MEDIA ENTRAJADA! ¡GIME, GIME! ¡GIME! ¡ESO! Ahora sí que estamos todos. ¡HORA! ¡HORA! ¿Cómo estás? ¡Qué rico! ¡Bien, muchas gracias! ¡OO! ¡Precioso es mi lugar! ¿Asiento? Jimena te pasaste, que lugar más lindo. Oye, les traje una invitada de honor. Marta Sánchez. Siempre me gusta Marta Sánchez. Yo tengo sangría. ¡Olé! Champano, cerveza negra. Uy, de todo. Mira, quiero de todo un poco en un vaso. Pero grande y batido. Cerveza puede ser. Cerveza negra. El juguito natural y rico. ¡Miro! Muy bien. Tenemos gustos parecidos. ¡Qué bueno! Ya, vamos a hacer un brindis, chiquillos. Por tenerlos en casa. Me encanta que estén aquí. Saludos. Por nosotros. Por nosotros. La mejor mesa de toda la temporada. Esa. ¡Qué bueno! ¡Lo regalo! Es parte de tu historia. Mi amor. Qué lindo. Te gusta. Este fue un documental que hizo Carlos Flores en el año 86. Nosotros hacíamos teatro callejero en el año 86. Plena dictadura. Terminamos presos varias veces. Y él, Carlos Flores, con el maestro Río, nos siguieron en todas nuestras visitas por las poblaciones. Hacíamos pasacalles con zancos, con música en vivo. Y había tanto oscurantismo en esa época. Lo más impresionante de este documental son las caras de la gente. Que es como así y... Muy bonito. Una época alucinante. Hermosa. Peligrosa, pero donde aprendimos todo lo que somos hoy. Aquí tengo el mío. ¡Qué largo! ¡Ay, cierto que sí! ¡No! ¡Ya empecé! Siempre, largo. Trago, 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 salchichón. Mira, yo que sé que las tradiciones, bueno, son importantes, al menos para mí. Y he investigado. Y sé que a ti también te gusta mucho la selección chilena y que siempre la lias aquí en tu casa. Así que para que sigas liándola aquí con tu familia. ¡Ay, qué lindo! Viendo los partidos. Ándale. Ándale. Larga. Ándale. Hay que abrirla. Los Rivas son la roja de todos. ¡Bueno! ¡Cessi! ¡Chin! ¡Le, le! ¡Chin, chin, chin! ¡Le, le, le! ¡Viva Chile! ¡Eso! ¡Oh, me encanta! Qué buen regalo. Me encanta. Cuando hay partido de Chile, esta casa se transforma en la roja. ¡Bandera en los sillones! ¡Gorros para todo el mundo! ¡Hacemos asado aquí afuera! Así que me encanta. ¡Qué bueno! Encuentro desde las fiestas masivas más hermosas. Nunca voy a olvidar. Cuando ganamos la Copa América Argentina y un amigo me dice, vente a mi casa después de la clase de yoga y pasé. Y yo digo, pero no conozco a nadie de tu amigo, porque tenemos grupos distintos. Era amigo de otro grupo, ¿no? Era cerca, pasé. Y ahí estaba Matías Reyes. Matías Reyes. No tú. No. Bueno, el que es mi novio ahora y que estamos ya dos años juntos un poco más. Y ahí empezamos a enganchar. Y entre el no sé qué y la cosita y no sé qué. Una cosa llega a la otra. Ahí está. No sé qué, no sé cuánto. Y vamos a Plaza Italia. Y terminamos en la Plaza Italia. Qué entretenido. Y ahí nos enganchamos, sí. Nos enganchamos rápidamente. Qué bueno. Y hasta ahora estamos juntos por la Copa América. Dijime, me toca a mí ahora. Uy, qué grande el regalo. Lo abro aquí mejor o qué. Ya. Sí, yo creo. Sí. Lo abro así. Lo voy a romper como los niños en... ¿Qué? ¿Qué es? Un zapatero. Es un zapatero. Excelente, porque no tengo. Con mucho cariño. Con mucho cariño. Gracias. De verdad, porque... Qué útil. Es perfecto. Para mí ha sido una grata sorpresa haberte conocido. ¿Y por qué no se puede entrar con zapatos a tu casa? En verdad partió como un juego con mi novia. Y dijimos, dejémos los zapatos fuera y empezamos a poner zapatito ahí al borde. Y además recuperar la conexión con lo que hay abajo, porque en verdad... Claro. Y además se mantiene más limpio, es muy práctico. Así que les recomiendo eso. Bueno, vamos a la mesa entonces, a ver de qué se trata todo esto. Vamos. Llévense sus vestibles. Mira, vamos a darle uso... De inmediato. Inmediatamente. De inmediato. Muy bien. Mira qué perfecto quedan. Me ayude con los zapatos. No, pues... Que me ayude con los zapatos. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí calió, hombre. Sí, calió. Bueno, adelante, queridos, por favor. Gracias. Bienvenidos a mi hogar. Ya, adelante, por favor. Bienvenidos a la mesa. Ay, qué bonita tu mesa. Tomen asiento nomás, que esta última noche se viene. Vamos a ir por la entrada, pero quiero hacerles un juego para la entrada. A ver. Saca. A ver. Vienen los dos de la mano. Lo piden en el boliche. Unos dicen que es peruano. Con limón es el... Ceviche. Bien. Bien. Por ríos y mares lo pillan. Tiene refrán y cantor. Si se duerme, se lo afilan. Lo llaman el... Camarón. Bien. Camarón. O sea, es un... Yo se lo sabía. Es un ceviche de... Camarón. ¡Aplausos! ¡Adiós! Venga, qué creativa te pasaste. Voy ahora, entonces, por el ceviche de camarón. Me lo ponen más frío que estaba bien, ¿no? Se echa palta. Me encantan todos esos colores. Qué bonito. Se hace una... Una cebollita bien pluma. Dos por... Y así, Jimena lleva a la mesa su plato de entrada. Dos colitas de la mano. Ya, queridos. Llegaron... Los dos colitas de la mano. ¡Ay! No, y cacha la presentación. ¿Viste, Nacho? ¿Viste? ¿Es plátano? Esto es plátano verde. ¡Qué rico! Tostones se llaman, pero se hacen con... Solamente plátano verde en aceite de coco. Aceite de coco. Más sal. ¿Eh? ¿Tú creí? Es muy rico. Está espectacular. ¿Te gustó? Está muy rico. Mmm. A mí... Es que el ceviche no... No me gusta. Pero la presentación me ha gustado. A mí me gustó más... El... Que no tenía mango. El padrastro de las cartas. No vamos a salir a ensayar. A mí me encantó. A mí me encantó, de verdad. Y los dos. Kimi, ¿por qué no me contás ahí un poco de tu familia? Cresiste en una etapa súper difícil de este país. Tu familia, además, tu padre era comunista y tu mamá también como que... Era parte... De la JAP. Era parte... De la Junta de Abastecimiento... Eso. Fue intensa. O sea, tuve una infancia muy feliz. Hasta los 11 que fue el golpe, mi familia se... Se disolvió totalmente. Porque mi... Mi hermana mayor, que tenía 17 años, estaba en cuarto medio en aquella época. Tuvo que esconderse. Porque era presidenta de la FECES, de la Federación de Estudiantes Secundarios. Estuvo cuatro meses desaparecida. Y ahí... Eso fue la destrucción total de mi familia. Nosotros nos fuimos de nuestra casa y tuvimos que salir de ahí porque llegaron a allanarnos. Y mi papá quedó solo esperando si mi hermana daba señales de vida. Recibió llamados en que le decían, aquí la tenemos. Está con esta ropa, destroza entera. Aquí tenemos a tu hija, no sé qué. Y ahí fue muy fuerte porque mi papá se quebró totalmente. Y mi tío, el Hugo González, era guardaespaldas de Allende. Y cuando recibió este llamado desde que mi hermana había muerto, porque eso le decían por el teléfono, él trató de suicidarse. Oh. Y llega mi tío, Hugo González, así como que mi papá estaba así, y llega mi tío justo. Y lo pilla. Y se salva porque llega él y dice, qué pasa y no sé qué. Y no, si no, hay un llamado. Nosotros supimos que está escondida, que la tienen, porque la pasaban por distintos lugares. Y así se iba moviendo. Mi hermana no quería irse de Chile. ¿Y se fue tu hermana? Sí. Un día, llega una citroneta a mi casa. Y se baja como una familia. Y digo, qué raro quién es. Y corro a la casa, y en mi casa está vacilada. Hoy me emocionó cuando... Porque estaba la lloradera, pero total, porque era mi hermana que llegó, mi hermana mayor, rubia. Tenía 17 años, llegó rubia, rubia entera. Y con una familia postiza, porque tenían que andar escondido. Entonces este era un marido y eran... Era como un operativo... Era para despedirse. Era para despedirse, porque ella al día siguiente se iba de Chile. Y así fue su partida. Al día siguiente mi mamá la acompañó al aeropuerto. Y ahí mi mamá detrás de los carabineros, y mi hermana así tapada entera. Y no podía mirar a nadie, no podía despedir de nadie. Y cuando ya estaba en la escala del avión, que es territorio internacional, cuando tú subes al avión, se saca la chaqueta y tenía la camisa de la J abajo. Entonces se la saca y ahí, bueno, mi mamá dice que llanto y todo es así, no sé qué. Entonces para nosotros en verdad que fue un alivio cuando mi hermana decidió por fin irse. El no saber qué le pasó a tu hermana, que se vaya a despedir a tu casa, como con una familia que no es... es como de película. ¿Tú tienes solo una hermana? Soy la más chica de cuatro hermanos. Somos mi hermana mayor, la que les cuento que se fue exiliada. Lina, después viene mi hermana Vilma, que ella vive en Los Andes, que es doctora en matemática. Ella después se fue también porque siguió la carrera política muy fuerte. Qué emocionante. Oye, ¿y qué entretenía tu familia en todo caso? Entretenía, entonces yo fui como la oveja negra de la familia, pues imagínate. ¿Por ser actriz? O sea, yo quería ser periodista. Yo quería estudiar periodismo. ¿Qué? Sí, habríamos sido colegas, compañero. ¿Qué? 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 Después en sexta teatro en la Chile? Y quedé. ¿Qué te dijeron en tu casa cuando sabían que querías estudiar teatro? Mi papá casi se murió. Me echó de la casa. Porque para él era casi igual que ser prostituta. Entonces había mucha ignorancia. Estaba muy mal visto en aquella época. Muy mal visto. Y mi papá muy de otro mundo. ¿Y cómo sobreviviste? Claro, claro. Con 17 años. ¿Te fuiste a la casa? Me fui. ¿Pero con estas ideas que uno se va un rato y vuelve? Sí. Yo ya había entrado a la universidad. Entonces una de mis amigas, la Francisca Silva, que siempre se lo voy a agradecer, me dijo vente a nuestra casa. Era su familia. Ellos me adoptaron prácticamente. Mi mamá, que tampoco tenía entrada económica, como que le robaba unas lucas a mi papá. Y me pasaba así por debajo cada cierto tiempo. Pero plata para la micro, no para vivir. ¿Pero y alguna vez tuviste la oportunidad de volver a hablar de esto con tu viejo? Mi papá nunca me vio actuar. Ya. Y eso fue como lo que yo más lamenté porque era como decir... ¿No te vio nunca? Nunca. Porque fue esto que les cuento, era el año 81 que yo entré a la escuela, salí en el año 84. Y mi papá le vino una depresión muy grande. Fue de esas personas que con el golpe empezaron un declive de desilusión total, de depresión. Y se enfermó. Mi hijo nació y yo le llevé para que lo conociera. Yo no lo veía hace años a mi papá. Y mi papá estaba con hemiplegia. No se paraba. Se lo puso en los brazos a Ramiro. Se levantó con Ramiro en los brazos. Y como que se pegó una lagrimeada así. Y ya no tuvo más fuerza. Yo lo tomé de vuelta y que se yo. Y nos dijo, lindo, ni no sé, mi nieto. Y en la noche se murió. Esa misma noche se murió mi papá. Como que estaba esperando conocer a su nieto para irse nomás. Yo siento que ella, gracias a todas las cosas que le han pasado, buenas, malas, es la persona que es hoy. Una persona sin odio. Para nosotros fue un honor haberla tenido en la mesa. Sí. ¿Qué les parece que vamos a nuestro plato principal? Sí. El principal le toca a Nachito Pop. Ay, yo soy re malo de estas cuestiones. Igual, yo no quiero hacer nada. En el fondo se la pilla. Wow. Pero es cara la chiquilla. Buf. Le gusta a todas las minas, este pez es la... Corvina. ¡Bien! Voy entonces por el plato principal. Ya, ahí voy. Vamos, Jime, vamos. Se viene el plato principal de Jimena. Una mina en la cama del Fakir. Permiso, señorita. Qué rico se ve. Corvina. Sin ninguna espina. La que les guste. Ay, qué cosa más linda. Es una ensalada fría. Es un tabule. Eso es la cama del Fakir. Ah. Con menta, con tomate. ¿Tabule se llama? Tabule, tabule. Y la mina en la cama del Fakir. Nunca la íbamos a chuntar. Sí, la mina. Ah, ahora entendimos. ¿Y qué tal? ¿Está bien? Súper rico. La perfecta. La Corvina se pasó. Está en su punto así máximo. Muy, muy rico. Me encantó la quinoa. Está súper rica, niña. ¿Tú has comido quinoa? ¿Nunca? No. No, quinoa he comido. ¿Quinoa sí? Ay, no. ¡Ulalá! ¿Qué están asintuando la palabra? Oye, del Villa María de la Sacaya. Los estudiantes Padre Hurtado. Hiciste una carrera tremenda en teleserie y pasa esto de mega. Pasó que yo estaba contratada por MEDA hasta agosto del año pasado. Se me prometió en un momento fresco un reajuste considerando que sí, efectivamente estaba bajo mi tarifa. Y llegó una larga de la teleserie porque tuvo un éxito rotundo, impresionante. Yo fui, golpeé la puerta y dije, bueno, creo que llegó el momento fresco porque era otro contrato. Y no hubo caso. O sea, que no era un momento fresco, que era el mismo contrato. Consideré en verdad que no podía seguir nomás. No me sentía, cada vez que llegaba mi cheque me sentía desvalorizada. Y paralelamente se filtran los sueldos de los actores. Y era una diferencia de uno a diez. Yo ganaba una décima parte de lo que ganaba mi compañero de escena. Claro, un diez por ciento. Yo ganaba el diez por ciento de la boleta de ellos. Tal cual. Para mí era indigno, completamente. Y no podía. Yo le decía a la productora, no me da el alma. Simplemente no puedo. ¿Qué pasó con tus compañeros de trabajo? ¿Te apoyaron? Yo siento que hay miedo, que hay miedo. O sea, cuando a un canal le va tan bien. Tú dices, ya, y si me voy, ¿a dónde me voy a ir? Y eso es lo que siempre también dije. Son industrias millonarias. No estamos hablando de dos chauchas veinte. Porque decían, pero si te subimos a ti, vamos a tener que subirle a todo el mundo. Y que hay que subirle a todo el mundo. Eso es lo que tenía que pasarle. Pero bueno, saliste de ahí y al rato te llegó una oferta. Sí, sabía que iba a ser así porque no estaba feliz. Bueno, ahora voy a trabajar en Canal 7, en esta pespertina. Y tengo muchas funciones de teatro, de radiotanda, de una obra que yo hago un homenaje a la Ana González, que es una... Una desideria. La desideria. Nos vamos con el postre, pues. Ya, Pascual, te toca a ti adivinar. Vamos, Pascual, todos te vamos a ayudar. No, pero vais a hacer bullying. Este postre abajo es rojo. Arriba vive una bola. Más fría que viuda sola. Si la mezclas con el fondo, te acuerdas de tu mujer, que cocina con placer, y tú te pones cachondo. He puesto cachondo, pero no sé. O cachondo se puso, se nota. Sí, sí. Porque está así como... Como dale papi. Como dale papi. Bueno, igual se puede porque este postre abajo es rojo. Arándanos, frutos... Arriba vive una bola. Más fría que viuda sola. Más fría. Pero Pascual, todos saben el helado. ¿Helado? Sí, sí. Ah, pero... Lo más que querían me estaban preguntando de qué era el helado. No. Y digo, ¿de qué es el helado? ¿Y de qué era el helado? Eso. ¿Viste? Bien. No importa que no sepa, Pascual. No importa. Nacho. Ay, pero... ¿Qué estás diciendo? Oye, pero... ¿Qué onda? Nani nani. Nani nani. Nani nani. Nani nani. Nani nani. Nani nani. Te regalo mi capullo. Ay. Yo te voy a echar el capullo para abajo. Échalo para abajo. Ay, y tienen onda igual. Una gota de vainilla. Le vamos a echar unos clavitos de olor. Pimienta. Usted dirá, ¿pimienta en un postre? Sí. Porque lo dulce del helado, cuando uno toma... Le sale una pimientita, eso choca con el sabor y es muy rico. Esto es whisky. Vamos. Finalmente, Jimena sirve el postre de la noche, tibio y coloradito. Ay, mirá. Está caliente abajo, cuidado. Verdad que era caliente abajo. Borrachito, querido. Ay, qué rico. Borrachito. Borrachito. Qué bueno. Mmm. Te pasaste. Está muy bueno. ¿Viste? Sin la ayuda de ningún robot. Muy rico. Muy rico. Una mezcla. Tenía unos toques de pimienta que de verdad lo hacían diferente. A mí me sorprendió mucho porque a mí me gusta esa mezcla entre lo helado y lo caliente. Muy rico. Ya te digo, lo que más me gusta. Yo les traigo un regalo personalizado a cada uno. Ojalá sea plata. Salto. Ay, a mí. Ajá. Eso es un magneto para pegarlo, ¿dónde? En el refrigerador. Nachito. Buena, Nacho. Jimena, te pasaste. También. Mira. Chocolate sin azúcar para que no tengas culpa al comerlo. Y dice... Nachito, amé... O sea, un placer conocerte. Amé tu alegría y espontaneidad. Zazka, gracias por tu inocencia y juego. Con amor, Jimena. Ay, qué linda. Gracias a ti. Y ahora este es para mi querido Pascual. Oh, gracias. Eres un lindo por dentro y por fuera. Te mereces todo el amor y felicidad de la vida. Con amor, Jimena. Gracias. Eres un encanto. Lindo. ¿Te emocionó? Sí. No, es que es súper bonito. Bueno, hacemos un brindis. Hacemos un brindis porque hay algo claro. Que la noche en mi casa fue una soberana mierda. Y amigos, ¡salud! ¡Salud! Maravilloso. Una noche entretenida, sofisticada y perfecta. Pero es momento de saber cómo van a calificar los invitados la cena de Jimena. Jimena, te quiero pedir mil disculpas. Porque me caíste súper bien y la noche estuvo de verdad increíble. Pero ante el miedo de perder, mi nota es la siguiente. Me fui a la mierda. Jimena, culinariamente te tengo que poner. Encontré todo rico, mucha dedicación, mucho trabajo. Todo me gustó. Así que mi nota es un... Participantes, llegó el momento de conocer quién es el mejor anfitrión de este capítulo de La Divina Comida. Y como es tradición, haremos un breve resumen de lo que fue cada una de sus noches. Comenzamos contigo, Sapka. Abriste los fuegos regalándonos buenos deseos y energía positiva. Pero algunos se quejaron de que tu musaka quedó un poco dura. Se dijeron ustedes que son malas personas. ¿Cuándo dijo eso? Nacho, el clásico Pulet Populet fue el más apreciado de todos. Aunque el punto en contra fue la presentación. Parece que estos gallos no conocen lo que es rústico. Entonces les falta mundo. Pascual, conocimos tu lado más íntimo y sencillo. De tu cena, lo que más destacó fue el rollo guay. Pero me alegro de que os gustaron que sea el rollito. Esa. Jimena, lo tuyo fue un espectáculo de principio a fin. Viajamos con tu menú para llegar a sabores refrescantes e intensos. Estoy muy feliz. No, de verdad. Es como una experiencia religiosa. No, no sabemos las canciones. Bueno, bueno, bueno. Capaz que se le ocurra hacer un programa. ¡Cantado! ¡No! Atentos. En esta cuarta temporada no solo premiaremos al mejor anfitrión, sino que además habrá una sorpresa para quien obtenga la más baja calificación. ¡Bien! Así que vamos a comenzar nombrando a quien obtiene el tercer lugar. Y ese puesto es para... Zabka Polak. ¡Gracias, compañero! Está súper buena onda. ¡Ja, ja, ja! ¡Me sientes como el porro! ¡Ja, ja, ja! Ahora, el segundo lugar. Se lo lleva... Jimena. ¡Bien! 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 Por el cuarto y por el primero. ¡Está entre los dos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quién me iba a decir? Es como la final de rojo. ¡Ja, ja, ja, ja! Y el mejor anfitrión de este capítulo de La Divina Comida es... ¡Pascual! ¡Bravo! 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 ¡Te quiero ganar, amigo! ¡Pópala! ¡Ja, ja, ja, ja! Pascual gana este capítulo de La Divina Comida con 20 puntos. Y como es tradición, Pascual recibe el símbolo que lo distingue como el gran ganador de este capítulo. ¡Salud! Y eso no es todo. Para que siga siendo un anfitrión de primera, El Volcán le entrega un set de productos para modernizar su cocina con los más entretenidos y prácticos accesorios. Además, tendrás el honor de destapar la campana y ver tu segundo premio. ¡Buena! ¡Ja, ja, ja! Así es. Podrás disfrutar de un fin de semana de relax junto a Daniela en el espectacular Radisson Blu Aqua Hotel y Spa de Concon. Y ahora llegó el turno de que Nacho Pop sepa cuál es la sorpresa bajo la campana. Tu premio. ¡A mí! ¡No! ¡Véanlo ustedes primero! ¡Véanlo ustedes primero! ¡Ja, ja, ja! ¡No! 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 ¡Metó las casas! Pero primero vamos a jugar al ginecólogo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vayan pasando! Saca, ponte cómoda. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Aló? Bueno, yo idalgamente reconozco que perdí y voy a cumplir con lo que dispone el programa. ¡Qué bueno! Yo me alegro tanto de este regreso en el cuarto lugar. ¿Me va a ayudar? No me voy a ir a acostar. No, pero... No, pero... Oye, todas esas cosas se guardan en estos cajones y las joyas que quedan bien brillantitas. Gracias, Néstito. Fue un gusto conocerte. Y yo me atrecho también de... ¿No? ¿Cómo? Que los niños me... Yo te quiero cuidar a los niños. Tienes mi apoyo moral. ¡Chao, Néstito! ¡Gracias! ¡Chao! ¡Vane! ¡Usted no me puede fallar, zorrón! Nacho, lo siento. Me llamaron mi novia. Te quiero. Váyanse a la concha, su... Felicitaciones a Pascual, el mejor anfitrión de La Divina Comida. ¡Apia! No! Kindred.